Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta a Tommy Vázquez, El Tijeras, parcero. Cuando hago escobar el patrón del mal, que es un madrazo, no sé cuál otra se le pueda poner aún hoy en día. Comienzo a ser, digamos, El Señor de los Cielos y el personaje de El Tijeras, un putazo mundial, no sé qué. Y comienzo a ver en el Halloween niños de cuatro años disfrazados de El Tijeras. Todo, todo, todo de pico, de pico. Y termino en cero. ¿Te pego la depresión o algo? No, porque yo he sido pobre toda mi vida. Pero no es una mentira que El Tijeras realmente es un par de aguas prácticamente en mi vida. Hice una novela en Miami, no te voy a decir cuál, porque vas a ver quién. No seas mamón, no te voy a decir qué. ¿Quieres decir? No seas mamón, o sea, aquí resulta que tú traes todos a balconear y tú te quedas ahí. Viva Aerobús Areya Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta a Tommy Vázquez, El Tijeras. Parcero, bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, hermano? Güey, eres actor de profesión. ¿No te molesta que todo el tiempo te estén diciendo Tijeras? Pues porque como soy actor, no, porque ya me la sé, ¿me entiendes? Y creo que el tema de ser actor hay que tenerlo muy en cuenta y creo firmemente en que el actor debe tener un distanciamiento absoluto con sus personajes, ¿sabes? Porque no te puedes creer el personaje, porque no puedes estar viviendo eso, o sea, el actor debe vivir su personaje en escena, pero saliendo de ella te vas, te vas. Pero el problema es que la gente está ganchado con un personaje cuando has hecho muchísimas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, tengo la fortuna y es algo que me sorprende, pues, que a mi corta edad me haya tenido como la suerte y la fortuna de poder hacer varios éxitos, ¿sabes? Hay un tema con la actuación y es que tú puedes hacer 300 novelas que las vea tu mamá y pues no te suman tanto. Haces un éxito y ese éxito te manda arriba. Sí. Y si haces otro, pues mejor. Y pues yo he tenido la fortuna de que hemos hecho varios ya y pues ahí están los personajes y la gente los sigue viendo. Hay personajes que los hice hace 10 años y siguen saliendo hoy en día todavía en el top 10 de Netflix. Entonces creo que, pues eso está muy bueno. Vámonos a los inicios. Naces en Bogotá. Nazco en Bogotá, en Bogotá, la capital de Colombia, de una familia vallecaucana. Mi abuelo de Tuluá, mi padre de Tuluá, mi abuela de Manizales y se van a vivir a Bogotá y ahí conocí mi papá, mi mamá y pues ahí nace este bello rostro que te digo. ¿Cuántos hermanos? Dos. Tengo una hermana menor y una hermana mayor. Yo soy el de la mitad y como ves el consentido de la casa. Por supuesto, yo soy el más chico. Tengo dos hermanas y mi hermana, la más mayor, siempre digo, me lleva 10 años. Luego la otra me lleva 7 y yo fui el más chico y era el único hombre. Entonces de niño fui muy consentido. Yo soy el de la mitad y el único hombre. Sí, claro. Y aparte también por tus hermanas, ¿no? Porque eras también como... No, ellas no me consienten nada, mi mamá. Ellas no. De chavito, ¿cómo era tu infancia? ¿Qué jugabas? No, hombre, me han preguntado eso en todas las entrevistas y quisiera decir que era muy tranquilo, pero era bien canijo, la verdad. Qué divertido, güey. Que la pasaste mejor. Sí, sí, claro. Y yo creo que también eso fue lo que me ayudó como a salir de esa zona que se necesita para ser actor, ¿sabes? Porque esto es para la gente que se inquieta, que se arriesga, que quiere, que es apasionada. Ay, yo soy absolutamente pasional. De pronto por eso también creo que soy buen actor, porque a mí esto me mueve la fibra muy cabrón. Entonces desde pequeño siempre fui así, ¿sabes? Entonces tengo fotos cuando tenía 4 o 5 años con bigote declamando poesías en cuanto bambuco y cumbia había en el colegio. Yo la bailaba y la recitaba. Y pues para ser actor hay que tener un poco eso, ¿no? El actor nace. ¿En la escuela eras bueno? No. No, tengo que decirlo. ¿Como bueno actor? Sí, güey. Sí, sí, sí. No era tan bueno para ese tema, pero para las otras cosas definitivamente como que sí tenía ese talento, ¿sabes? La parte física la traías muy a piel. Y por ejemplo creo que me hubiera gustado que desde más chico me hubieran inculcado mucho más eso y me hubieran dado la oportunidad como de experimentar otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez pues obviamente no había los medios. Vengo de una familia muy humilde, de lo cual me vanaglorio decirlo porque creo que es increíble salir adelante a pesar de la adversidad, ¿no? Pero creo que de eso estamos hechos en este pedazo del mundo. Y es una constante, ¿no? Mucha gente que nace con las condiciones adversas, pero se parte en la madre y a base de esfuerzo. Bueno, se la partió a mis papás al principio, ¿no? ¿A qué se necesitaban? Y pues bueno, ahí comencé a buscar el tema como por dónde iba y así. Pero te decía eso porque, por ejemplo, tengo un hijo que es mi mayor logro y éxito en la vida. Creo que el mejor personaje que he podido llegar a realizar es el de papá. Y viéndolo, como que me veo, ¿sabes? Y la gente, por ejemplo, me dice, ay, ¿y tu hijo va a ser actor? Y le dije, no, pues que él sea lo que él quiera, ¿me entiendes? Y yo lo voy a apoyar, yo lo voy a apoyar si quieres ser estilista, chefe, lo que quiera, pero que lo haga con mucha pasión. Te platico que mi padre murió hace 26 años. Era conductor de televisión y empezó con radionovelas, porque le tocó la época donde había nada más radionovelas. Después fue un conductor muy exitoso aquí en el norte del país y mi mamá salía en las películas con Pedro Infante. Era la niña que salía en las películas con Pedro Infante. Y entonces yo nací en una familia artística. Y ellos no querían que me dedicara a nada artístico porque sabían lo difícil que es, que hay épocas muy buenas y que hay épocas que no son tan buenas o incluso muy malas. Querían que me fuera por otro lado, pero también cuando lo traes, lo traes y buscas la manera de hacerlo. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre ha trabajado siempre en el tema con el bienestar familiar de Colombia. Trabaja ahí en el desarrollo de eso, en una oficina normal. Mi papá es realizador de televisión. Entonces por eso yo comencé con ese tema. ¿Tenías ese acercamiento? Entonces él era documentalista y esto. Y yo desde muy chico aprendí el oficio, ¿sabes? Entonces sabía hacer cámaras, sabía hacer luces, sabía hacer sonido. Y creo que eso me ha dado una conciencia de actor bastante interesante que me parece que todos los actores deben tener. Totalmente. ¿Sabes? Porque es toda una técnica, es todo un show, todo este circo, ¿me entiendes? Y si no lo sabes manejar y crees que el actor es solamente el que se pone aquí de mamón y el mundo gira alrededor de él, pues loco, estás equivocado. ¿Nunca has visto la obra de La Dama de Negro? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene? Yo tuve la fortuna de hacer La Dama de Negro junto con el maestro Perrín. ¿Ora? Estuve aquí en Monterrey y en las funciones en la Ciudad de México. Y hay un diálogo donde un güey le dice, ya voy a ser actor. Dijo, ¿tú crees que ser actor es pararte en un escenario y recitar lo que dice un diálogo? Ser actor es mucho más que eso. Es lágrimas, sudor, esfuerzo, dedicación, noches de no dormir. Eso se debe ser un actor. El resultado final que ve la gente es nada más la parte bonita. Pero todo lo que hay detrás, uff. Sí, claro. Porque además lo que dices, por ejemplo, yo no me hice actor para salir en televisión. Pues salgo en televisión y no me puedo quejar. La televisión me ha dado muchísimo. Me ha dado la oportunidad de poder viajar, de poder tener una familia, de poder tener el refri lleno, ¿sabes? Salir adelante, pero no me hice actor por eso. Y cuando no trabajo en televisión, pues no me deprimo. Y, por ejemplo, a los estudiantes que van a las clases, les digo, y ustedes tienen que aprender que siempre les van a decir que no. Y a las chicas, usted está muy gorda, está muy no sé qué. Entonces, ustedes tienen que saber qué quieres hacer tú. ¿Quieres ser un actor o quieres ser una estrella de televisión? Porque son dos cosas diferentes. Completamente respetables. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tú quieres hacer, está muy bien. Pero son dos caminos y hay que tomar la decisión. Porque no puedes estar aquí parado y creer que vas a hacer esto. Entonces, pues, yo creo que tomé esa decisión muy chico y por eso no me siento frustrado. Porque tienes necesidad de expresar. Tengo una cantidad de cosas más que hago. No solamente salgo en televisión. Entonces, me siento bien. Pero aún en los inicios, ¿qué fue lo primero que hiciste artístico? ¿Qué fue lo primero que...? ¿Cómo fue que dijiste? Pues mira, chécate que te digo que yo trabajaba con mi papá. Era su asistente. Bueno, eso es un decir. Porque yo era su asistente, pero él tenía un asistente. Y yo solamente iba aquí de niño mimado. Pero entonces iba a muchos conciertos que hacían. Y muchas vainas y eventos culturales. Entonces, él hizo mucho reportaje de guerra también. Tuvo que trabajar con muchos noticieros. Recuerdo las épocas en que mi papá se iba. Y tenía que firmar unos seguros por si no regresaba. ¿Me entiendes? Era... ¿La época de las FARC y todo eso? Andal, pero al principio. Hace muchos años. También estuvo por todo el mundo rolando, haciendo unos documentales súper chidos. Y en una de esas, teníamos un piloto que hicimos en la isla de San Andrés. En Colombia. Que se llamaba El Tesoro All Right. Había un programa muy famoso español que se llamaba El Juego de la Oca. ¿Recuerdas? Sí, con el niño. Exacto. Haz de cuenta, era eso, pero en exteriores. Entonces, en lugar de las albercas y eso, era en el mar. Y así. Entonces, estábamos haciendo el piloto y estamos allá, no sé qué detalle. Pues todo el despliegue técnico, la unidad móvil, las cámaras, todo ese tema. Era chido y yo ya le sabía y tal. Y entonces, una noche... Pero tenía 13 años, te digo. Lo que pasa es que siempre he sido muy alto. Entonces, se ha aparentado mucha más edad. Entonces, cuando yo tenía como 13, parecía que tuviera como 16, ¿sabes? Entonces, estábamos ahí en ese tema, no sé qué. Y yo veía como los presentadores y ese tema. Y yo decía, ¡ay, chido eso! Entonces, terminando ahí una noche, salimos ahí a tomarnos una cerveza. Ellos a tomarse una cerveza, yo con ellos ahí. Y entonces le digo, oye, pa, ¿sabes qué? Pues me gusta mucho todo lo que tú haces y te respeto y todo lo que quieras. Porque además, todos de niño también tenía yo como eso encima, ¿no? Usted va a ser como su papá porque es muy bueno. Tiene premios y tiene un poco de cosas. ¿Vas a ser como tu papá? No sé qué. Y yo, entonces le decía yo como que, mira, pa, me gusta mucho lo que tú haces, lo respeto. Pero pues yo quiero estar de lado de allá. Gracias a Dios lo tuve a él y lo tengo todavía, afortunadamente. Y me dijo, pues si usted quiere estar de lado de allá, le toca ponerse a estudiar, porque eso no es tan fácil. Y al otro día me llevó a una entrevista que tenía que hacer a un gran actor colombiano. Y luego me inscribió en una escuela y comienzo a estudiar. Y comienzo a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y estuve primero en esa escuela, como dos años. Luego me becó Vicky Hernández, una de las grandes actrices de Colombia, en su escuela. Luego fui a estudiar con el maestro Paco Barrero. Y ahí me cambia a mí la vida, porque comienzo a entender esto desde otro punto de vista. Las clases allí eran historia del arte, historia del teatro, historia del cine, artes plásticas, semiología, una cantidad de cosas. Yo decía, pero ¿es en serio que esto es para actuar? Claro, pendejo. O sea, esto es otra cosa. Era una escuela ortodoxísima. Mira, ¿sabes qué? Si tú quieres trabajar en televisión, aquí no es. Verga. Y me daban durísimo, porque claro, yo era un chico consentido. Tenía un carro que me ha regalado mi papá y las niñas de la escuela. Entonces, me... Sí. Tiene pegas, asalto. Sí, también tenía lo suyo, ¿no? Claro. Y con toda la pila. Y entonces, siempre en las muestras, al final del semestre, está delante de todos los estudiantes. Vea, Tommy, usted podrá ser muy bonito. Todas las niñas de la escuela se mueren por usted. Pero usted para actuar no sirve. Yo, verga. Y te da un madrugado. Y vámonos. Primer semestre. Segundo igual. Tercero igual. Toda la carrera. Pero ahí tienes dos opciones. O aguitarte. Ándale. O aprender. No, pues de eso es que estamos hechos, ¿no? Y entonces, pues yo más me aferraba y más le metía. Tanto así, que hoy en día, el maestro se murió hace un par de años. Y todo su legado, las únicas personas que la estamos llevando a cabo, somos un compañero y yo. Y el otro maestro que estaba ahí, que ahora lo tengo, gracias a Dios, trabajando en el pueblo donde yo vivo, me ofrecieron el tema de manejar la escuela de teatro. Le dije, maestro, véngase conmigo. Lo voy a traer también aquí a Monterrey. Y realmente, yo creo que se siente muy orgulloso de decir, oye, qué bueno que ustedes hicieron esto. Luego de ahí, hicimos una fundación de teatro. El Estado le quitó unas casas a un narco, a Pastor Perafán, y Extinción de Dominio, y nos dieron una casa. Yo a los 25 años, tenía una casa de un narco, perrísima, te cuenta que en San Pedro, una mansión de que te mamas, para hacer teatro. Y hacíamos teatro, y hacíamos unas cosas. Y luego, que hicimos eso, invitamos al maestro, y a toda la escuela. Y no fue, güey. ¿Por qué? Porque no, no. No dejó ir a nadie. Y luego, volvimos a invitarlo, y no fue. Ya la tercera vez, fue. Y ya luego nos llevó a su oficina y dijo, qué bueno que a uno le den una cachetada blanca como ustedes lo han hecho conmigo. Para mí eso fue como... Ese es el mejor triunfo, ¿no? Ese es el aplauso de pie. Sí, y entonces, ahí comenzábamos, y... ¿Sobre qué método aprendiste? ¿Sobre Stanislavski? Sí, claro. Evidentemente, Stanislavski, Grotovski, Breck, Archo, están ahí en la metodología de Paco, que es la desagregación-agregación, que es lo que yo utilizo. Que ya hablaremos ahorita sobre eso. Y yo estudiaba, y estudiaba, y estudiaba. Entonces, al paso, comencé como a hacer algunas cosas, castings, ¿me entiendes? Unitarios, un personaje pequeño, una cosa... Pero, ¿estabas enfocado al principio al teatro? No, a la actuación. Porque es que eso es una de las grandes cosas que la gente piensa, ¿el buen actor es actor de teatro? No. ¿El actor es actor? El actor es actor para el teatro, para el cine, para la televisión, para la radio, para lo que quieras, ¿verdad? Y así como hay buen teatro, también hay muy mal teatro. Como hay buena televisión, hay muy mala televisión. Y he dicho que no hay buen género o mal género. Hay cosas bien hechas y cosas mal hechas nada más. Ándale, claro. Porque podemos ver teatro clásico muy mal hecho. Evidentemente. Que mudrero. O comedias ligeras, pero muy bien postas. Muy bien hechas. Entonces, lo importante son las cosas bien. Exacto. Entonces, comencé a hacer una cosa y otra y otra, hasta que apareció el primer proyecto y prácticamente como que se te acaba la vida de alguna manera. Porque comienzas a trabajar y el trabajo en la televisión es muy demandante de tiempo. Muy absolutamente. Muy absorbente. De hecho, acababa yo de ganarme un casting que hicieron en una audición para presentar un programa de música en mi ciudad, en Bogotá, con la filial de Match Music, una cadena canadiense. Y pues les gusté, les gustó. Porque yo antes, pues era así como estoy, ¿me entiendes? Pero pues ahora soy artista. Antes era un degenerado. ¿Por qué se pone esa gorra? Pues ahora, ay no, qué bueno. ¿Sí me entiendes? Yo no es que haya cambiado, lo que pasa es que ahora salgo en televisión y me lo aguanta. Pero antes era un mugrero. Tenía una cresta roja así, güey. Y andaba en chancletas. ¿Siempre ha sido como rebelde? No, no es rebelde, pero sí es como mi estilo, ¿sabes? Y pues eso les gustó. Pero yo no sabía nada de música, ¿me entiendes? Y entonces, no, que sí. Yo, puta. Tenía consejos de redacción. Y yo iba, Tania, de pronto, me acuerdo un día, tengo una anécdota muy buena. Dicen un grupo de metal, no sé, Rata Blanca se llaman. Un grupo de metal argentino. Sí, sí. Pero metal sinfónico creo que es, o no sé. No mind me. Y eran un poco de mechudos unos señores, ¿tá? Y entonces yo por aquí además, ¿no? En el hechizaro me hablaban. Ok, entonces vas al aire, tío. Bueno, listo. En vivo. Y yo, pa, estamos aquí con Rata Blanca. Aquí, saluda, no sé qué. Ernesto y Carlos, claro. Estamos aquí con Ernesto y con Carlos. No, yo soy Ernesto. Ah, qué pena. Y yo así, me pasaban todo ese tipo de cosas. Y yo, no. Y entonces luego aparece la primera novela que yo vengo a desarrollar un personaje que se llama Dora la Celadora. Una novela como en el año, puta. O sea, que será como 2000, creo que es, 98, tal vez. ¿Qué era tu personaje? Ahí te va. Entonces resulta que antes de que hicieran esa novela, había una novela muy, muy famosa que se llamaba Pecados Capitales. Y el elenco era los top de los top en Colombia. Entonces era una novela que trataba de un señor que era muy rico. Este señor era Frank Ramírez, que te digo que estaría como del vuelo de un Damián Alcázar. Así. Y el señor era muy rico y toda su familia la invitaba a su casa. Era como un reality. En ese momento no existían los realities. Y entonces él los invitaba a su casa y los ponía a concursar para ver quién se quedaba con la herencia. Les decían que ya él se había muerto y él no estaba muerto, sino veía todo por unos... Bueno, esa era como la vaina de la novela, Pecados Capitales. Estaba toda la plana mayor de Colombia. O sea, un éxito, un rating, cabrón. Y resulta que hacen un casting para un personaje que llega al final muy importante, pero muy mamón. Y me llevan a mí a ese casting y yo, wow. Lo que sí he tenido siempre es que he estado muy preparado, porque he estudiado mucho. Y entonces llegué yo y yo veía, yo decía, verga, ¿dónde yo quedé en esta madre? Finalmente no quedé. Y dije, bueno, pues sí es. No creo que me fuera a pasar. Pero luego me llaman de nuevo y me llama el director del mismo. Termina de hacer eso y comienza a hacer la otra novela. Y me dice, brother, yo quería que tú hicieras ese personaje. Yo te escogí a ti, pero del canal no me dejaron. Y pusieron un actor argentino que estaba muy mamón. Estaba de mamón o algo. Y pues entre... Que casi nunca se ve eso. Sí, casi nunca ya. Y me dijo, pero me pusieron este tema, pero... Pero usted es muy buen actor. Yo quiero trabajar con usted yo. Puta, gracias. Tengo esta novela. Necesito que... Tengo estos dos personajes. ¿Cuál le gusta? Y dije, ok. Tengo este que se llama... Dora, la celadora, trataba... La protagonista era Charik León, una gran actriz colombiana. Y era de la... Era una celadora. Obviamente era guapísima. Entonces era la celadora de una revista. Muy mamón. Un magazine. ¿Verdad? Y entonces me dice... Hay un personaje que se llama Ringo. Que es el fotógrafo de la revista. Anda en carros convertibles. Hace sesiones de fotos para la revista. Tiene un amor yo con la hija del dueño de la revista. No sé qué. Ta, ta, ta. Pues, güey. Ese es, ¿no? Ese me gusta. Pues no. El otro es un personaje que se llama Julio. Julio era el celador más ramplón, más corriente, más normal. Que todo el mundo... Ey, quítate de acá, pero pendejo, pero pendejo. Las viejas le decían como... Quítate de acá. O sea, el depositario de todos los sodios. ¿Sabes? El bobo, el pendejo, etc. El cualquiera. Le dije, quiero hacer ese. Ahora. ¿En serio? Yo sí quiero hacer ese. ¿Va? Mejor que el galán bobo. Exacto. Y comencé a hacer este personaje divino. Julio, se llama. Ahora todavía lo veo y digo, ¡guau! De verdad. Qué increíble experiencia. Y ese personaje, entonces, obviamente, el ringo este, el fotógrafo, tenía el elenco de los chavitos, de los bonitos, etc. Este otro era con los actores mamones. Y había un actor que se llama Álvaro Bayona, que es uno de los primeros actores de Colombia. Está bajito y así. Y no me hablaba. Era así. Este güey. Hoy en día es uno de mis mejores amigos. Y gracias a que yo tomé esa decisión, comencé a trabajar en la televisión a la sombra de los mejores actores de mi país. Y comencé a ver y también comencé a demostrar también de qué venía hecho. Y comenzaban a voltear a decir, oye, ¿y este güey qué? Este trae. Este te dicen ese trae. Y fíjate lo que... Y qué importante es ser como una esponja, ¿no? Sí, claro. Pero ahí te... Para lo bueno y para lo malo. O sea, cuando dices, para lo bueno lo agarro y lo malo no ser como este o como este. Y entonces comencé yo a ser mi personaje, que ya te digo que era el bobito. El da, que cállese, que no sé qué. Todos me tiraban ahí. Pues me comenzó a ver tan bien que el libretista dijo, hoy, espérate un momento. Pues, ¿qué crees? Que me ganó la lotería. Y compró la revista. Y ahora todos los protagonistas y todos los que me decían, pendejo, ¿es qué? Don Julio. Y yo era, pues imagínate, una comedio. Y aquí y acá y con una ropa chistosísimo. Y me fue muy bien con eso. Y creo que fue un gran inicio para mí en la televisión. Entender que no todo era malo. Entender que también habían grandes actores. Entender que también habían grandes historias. Entender que los personajes de repente se te crecen así. Esa fue la primera vez que me pasó, pero tengo varias referencias de lo que me ha pasado con eso. Qué importante también es tener un gran director, ¿no? Trabajar de la mano con un director que es el que te puede ampliar el personaje. Hermano, lo que pasa es que si tú no concibes esto como un equipo, como un trabajo en equipo, estás por fuera. O sea, esto no gira en torno al actor y soy la estrella, olvídalo. O sea, son los actores, son los libretistas, son los directores. Pero ¿cuántos no te han tocado así en el camino? Ah, no, pues sí, pero bueno. Pero no hay que irse por ese camino porque es un camino bastante espinoso. Yo siempre he dicho que si yo tuviera mi vida económica resuelta, nada más haría teatro. Porque me apasiona el teatro. He tenido que hacer televisión, que me gusta, pero mi pasión, pasión es el teatro. Hola. Ahora con este programa y demás. Pero creo que lo importante es en cada uno aventar todo lo que traes. Hacerlo como se debe. Claro, porque es lo que te digo. O sea, de repente se te puede crecer así como también te portas mal y te matas mañana. Sin ningún problema. Sin ningún problema. En la televisión lo único que tiene continuidad es el vestuario, compadre. De resto todo se puede reemplazar. ¿Entiendes? Había una historia de un personaje hace muchos años que era muy famoso aquí en el país. Y que un día llegó con el jefe y le dijo, quiero ganar el triple. Dijo, ¿y por qué? Dijo, pues porque me va muy bien. Tengo todo el rating, la gente me quiere mucho y no sé qué. Dijo, aquí lo importante es el medio. Al día siguiente lo sacó del aire y se acabó ese personaje. Y tenemos que entender que lo importante es el medio. Sí, y sobre todo hay que entender que el lenguaje de la televisión es el lenguaje del productor. ¿Estás de acuerdo? Así como... Por eso es que el teatro es tan bueno para el actor finalmente. Porque el actor es el que se prende en las luces y ahí está en tus hombros. Así hayas ensayado una cantidad de cosas y el actor le da por parar irresponsablemente. Pues paró lo de todo el mundo. Ahí si no tienes como decirle, hey corta, cámbienlo. Ya se fue esa función. Tal vez después en la otra función ya no esté. ¿Había televisión mexicana allá? ¿Veían televisión mexicana? Sí, pero claro. Pero claro. Colombia y México son... ¿Es parecida a la cultura? No, somos igualitos. Igualitos, igual de todos los celebramos. Nos encanta... El pedo. Chupar. Nos encanta el pedo. Sí, claro. Festividades, ¿sabes? Por ejemplo, hay un comediante colombiano que en un show dice como que se fue a ir a Estados Unidos, ¿no? Y que le ha dado mucho el tema de... Muy duro el tema de las festividades. Porque en Estados Unidos hay cuatro festivos al año. En Colombia cuatro en julio. O sea, allá todo el tiempo es pedo. Carnaval, carnaval, no sé qué, una cosa y la otra. Pero eso creo que nos hace también unas naciones bastante alegres. Y como te decía al principio, a pesar de la adversidad, salimos adelante y tenemos ese espíritu que nos caracteriza a los colombianos y a los mexicanos, ¿no? No, en Suiza no tienes ningún problema y la gente se suicida, loco. Del aburrimiento, una cantidad de gente adulta, ¿verdad? Y nosotros acá hay gente que está muy feliz. Y por ejemplo, hay un tema, hablando sobre el tema de la felicidad. ¿Quién te dice a ti que una señora que vende tortillas en la entrada de su casa no es feliz? Claro. Eso es la felicidad, ¿me entiendes? Es que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero. Sí, no. Al igual que la soledad. La soledad es un estado para mí anímico, no físico. Total. Hay personas que pueden estar junto a 25 y 60. Absolutamente solas, deprimidos. Yo te puedo decir, yo vivo solo y yo estoy muy feliz. Claro. El chiste es cómo vives tu vida. Claro. Cada quien decide también esa parte. ¿Qué programas mexicanos veías? Te tocó ver El Chavo. Bah, crecí con El Chavo. Evidentemente, también Capulina, todos estos de Chicharrón, de Porque Puerca. Eran súper famosos esos programas. Sobre todo cuando abren el espectro televisivo y entran las parabólicas y eso. El Canal de las Estrellas estuvo siempre ahí. Las novelas, Marimar, todo ese tipo de cosas. Mi mamá se veía todo ese tema. ¿Se le gustaba la... Sí, además mi familia es bastante... ¿Novelera? Más que novela, mi mamá. Mi mamá. Mi familia es bastante ecléctica, quiero decir. Mientras mi mamá escuchaba todo el tiempo Juan Gabriel, mi papá escuchaba los Rolling Stones. Entonces yo vivía como en ese tema, ¿me entiendes? Pero claro, crecimos, crecimos con El Chavo. Genio, Roberto Gómez. Entonces, luego de que comienzo yo a interesarme en la actuación y comienzo a meterme en la escuela y pues era realmente algo que me gustaba mucho ver, comienzo a analizarlo y... Puta, era una genialidad lo que hacía realmente. Porque, o sea, no verse ridículo unas personas tan grandes haciendo de niños y haciendo lo mismo en cada capítulo. Ven, te digo, hazlo. Lo han tratado de imitar. Y creo que todo tiene una doble lectura porque lo puedes ver del lado cómico y es muy divertido. Lo analizas socialmente y tiene cosas muy fuertes. No, ¿qué tal los chifladitos? Está muy cabrón. ¡Qué genialidad! Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, crecimos con eso. Crecimos con la música también. Bien, hay pueblos en Colombia, te lo juro, que piensan que el mariachi es colombiano. Se escucha más... Yo he escuchado más mariachi en Colombia que aquí en México y llevo ya 10 años aquí en este país. Y muy buenos mariachis, ¿me entiendes? Ahorita, por ejemplo, ya con todo el tema del regional y eso, bueno, en Colombia está lleno de eso. Lleno de eso. Por eso te digo que somos como países muy afines. Vas a Colombia y te sientes igual. En cambio, digamos, si te vas a... Bueno, te vas a Brasil, no solamente el idioma, sino es otra cultura. Argentina. Y aquí en Monterrey somos muy de escuchar vallenato. Sí, me he fijado eso, el binomio de oro, los inquietos, todo. Suerte, diómedes, todos. Diómedes, sí, 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 es cierto. Alfredo Gutiérrez aquí la rompía. No manches. Muy cañón. Aquí hay una empresa que se llama Monterrey Music que trae bailes colombianos o vallenatos que son un madrazo, pero un madrazo. Y muchos inspiraron Celso Piña en toda la música vallenata. De hecho, Celso Piña siempre lo apuntaba, ¿no? ¡Cumbia colombiana! Sí, claro. Celso, saludos. ¿Qué escuchabas? ¿Tú con qué música creciste? Salsa. Con esa parte dualidad de sus padres, ¿no? Bueno, rock, pero salsa. Soy muy salsero. Muy bien. Me encanta la salsa. Soy salsómano. Conozco mucho de salsa. Me ha gustado siempre mucho. Me gusta mucho la cumbia también. Y ahí me la llevo. Escucho de todo. Disfruto mucho escuchar Juan Gabriel. Me encanta. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a verlo. Y guau, qué artista, de verdad. Qué artista. Yo cuando estaba muy pequeño, me acuerdo que mi papá compró el disco de los primeros, el primer show que hizo en Bellas Artes. ¿Recuerdas cuando estaba chavito? Sí, sí, sí. Guau, hubiera... O sea, lo traigo súper grabado. Las rancheras me gustan muchísimo, ¿sabes? José Alfredo Jiménez. Me gusta mucho. Disfruto mucho la música, ¿sabes? No me clavo solamente con algo. Pero la salsa es el number one. O sea, ¿tu día a día qué escuchas? ¿Salsa? Salsa, 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 salsa. Ya reuniones así, ya vas cambiando el show. Sí, pero hago fiestas de salsa también. Le pincho la salsa y tal. Me encanta. Después de Dora la Celadora, ¿qué viene? Después de Dora la Celadora... ¿Qué viene después de...? Ah, bueno, después de Dora la Celadora, tú muy chavito. Pero entonces, ahí hacía de... Como te digo, el personaje este así, cómico y tal, 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 y que da la vuelta y tal. Resulta que un amigo... Un amigo director me dice... ¿Domi, qué vas a hacer? No sé qué, tal. Le digo, no, pues yo creo que me voy a ir a... Quiere irme a estudiar a Argentina. Y entonces le digo, me voy a ir a estudiar. Pero, ¿y quién es el dinero? Le digo, pues no, voy a mirar qué hago y por qué no se va con plata. Le digo, pues gracias. A ver, tengo un personaje, ¿por qué no lo haces? Y yo, ¿en dónde? Estoy haciendo una novela, ya se va a acabar, pero entra un personaje muy fuerte. Órale, va, va, cuál está, no sé qué. No manches. O sea, una cosa era hacer del Celador. Aquí me pusieron a hacer de galán, brother. De galán. Yo de galán. Además que tenía un pelo que tenía por acá pintado como amarillo. Y la ropa me quedaba grande, ¿sabes? No, no. Y la protagonista era mi crush, así. Karina Acevedo, que ahora es gran amiga mía, trabaja en mi película y todo. Y bueno, vas. Y yo, verga. Y hable, y hable, y hable. Y aparte era una novela en la que había unos testimoniales. Como que los personajes decían, claro. Y fue cuando conocí a Gloria. Y Gloria era bla, pero unas panelas de este tamaño. Y era, verga. Ahora, deja tú eso, porque yo tenía escuela, pues eso me lo aprendo. Pero ve y tíratelas de galán. Con tu crush. No, bueno. Y bueno, pues ahí me la aventé. Se llamaba Por Amor a Gloria. Y después de eso, bueno, vine otras cosillas ahí. ¿Te empieza a reconocer la gente? Después viene otra gran novela, así que recuerde fuerte, que se llamó La Quiero Morir. En la que éramos también tres hermanos muy cómicos. También tenía yo mucho chance. La comedia se me va muy bien, ¿sabes? Porque como soy tan alto y tan serio. Porque yo, pues realmente la gente me dice como que, ¿por qué estás con cara de bravo? Pues así nací. Esa es mi cara, o sea, ¿me entiendes? Entonces la comedia se me va como muy bien por eso. Hice esa novela. ¿Cuántas televisoras hay en Colombia? Fuertes. Aquí Fuertes, Televisa, TV Azteca, son los que hacían novelas. Allá Caracol, RCN. Caracol, RCN, ya luego viene y entra Fox y todo lo que ya sabemos ahorita. Pero las producciones de novela eran esas cosas. Caracol, RCN, toda la vida. Toda la vida. Y entonces yo he trabajado siempre, por lo general. También he trabajado con, bueno, he trabajado con todas realmente. Aquí también he trabajado con todos. Gracias a Dios. Pero con Caracol he trabajado muchísimo y le debo muchísimo a esa casa. Y pasan esto y esto y esto. Y es donde te digo que de pronto puedes hacer tantas novelas. Bueno, sí, sí. Pero cuando viene un éxito, compadre, se te disparó todo. Creo que lo primero que yo hice. ¿Cuál fue el primer madrazo? Yo creo que el cartel de los sapos. El cartel de los sapos. Y aparte lo que yo hice, lo hice aquí en México. Y también me dicen, oye, al cartel de los sapos. Órale, va, chido. Ah, porque cuando estaban haciendo el primer, el cartel uno, yo estaba haciendo lo de, lo de la quiero a morir. Y pues el cartel de los sapos, madrazo, terrible, uf, buenísimo. Terminamos nosotros esta novela. Cuando dicen, vamos a hacer la segunda parte, no sé qué, me llaman a mí un casting. Creo que ni casting yo hice para eso. Creo que me, como que me puse un, oye, mira, está este personaje. Yo, órale, va. ¿Quién es? No, el capitán Racine, no sé qué. Bueno, pero entonces te vas para México. Yo, ora, México me ha traído a mí, de verdad, te lo digo. ¿Y lo conocías México? No, ahí no. Ahí lo conociste. Ahí no, ahí lo conocí. Y me traen, y deja tú eso. Me traen, y mi pareja era Pati Manterola, loco. Y me toca, y mis escenas eran meterme en un jacuzzi con ella. No. Y te pagaron, güey. Pues sí, es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer, brother. Y todavía te pagan por eso. Salud, ¿no? Salud. Salud, cita. ¡Viva México! ¡Viva en Natura! Natura, cerrada a arboledas, consta de 350 viviendas de una planta con una distribución muy cómoda para vivir. Nuestras casas tienen fachadas con distintas tonalidades y acabados que permiten lograr una estética urbanística moderna. Tenemos dos modelos de casas para tu elección. El modelo encino de tres recámaras y el modelo pino de dos recámaras, equipadas con espacio de closet, sala, comedor, cocina y un baño. Y cuentan con lavandería exterior, patio y un espacio para un auto con una reja de protección al frente de tu casa, como nadie más te ofrece en la zona. Es importante que lo sepas. Nuestras casas son individuales y tienen pasillo lateral, desde la cochera hasta el patio. Haz tu cita ya y no esperes más. Natura, naturalmente cómodo para vivir. ¡Viva México! ¡Viva Enareya! Salud. Neta, qué gustazo, güey. Me da mucho gusto conocerte porque eres un gran tipo. Digo, tengo poco de conocerte. He visto tu trabajo, pero no cosas eso. Yo creo que la vibra ya directa y eres chingón, güey. No, hombre, al contrario, estoy muy agradecido de que me hayas invitado a tu casa y sobre todo brindarme también este espacio para la difusión de nuestro trabajo que es particularmente importante. Y ahorita vamos a platicar también de lo que estás haciendo en Monterrey porque vas a hacer muchas cosas. Claro que sí. Sé que te gusta Monterrey. Me encanta. Y muchas de sus cosas de Monterrey. Todo, me encanta. Y también te gusta el mezcal que es muy mexicano. Me encanta el mezcal. Pues mira que, dice un amigo mexicano que tengo, dice, este es el colombiano más mexicano que conozco. Él vive en Colombia hace mucho tiempo. Él es Raúl Gasca, de los Gasca Fuentes. De los Fuentes Gasca, sí, del circo. Y entonces, en una temporada que yo estaba acá en México, me dice, voy para México. No, bueno, le presenté México. ¿Él no lo sé? No, le presenté México. Lo llevé al Ángel, lo llevé al Tenampa, lo llevé. Bueno, me decía, no, es que sí te la sabes. Viví mucho, pues llevo viviendo mucho tiempo acá. Me gusta mucho. Yo me enamoré de este país, de su gente, de su cultura, de su gastronomía. Es un país que me ha dado todo, hermano. Me ha dado todo y al que le debo muchísimo. Me ha, no solamente he recibido, sino he hecho uno más de sus hijos. Así lo siento. Que también es algo muy cultural, porque México apapacha. Al igual que ustedes también. Es lo que te decía. Somos como dos culturas muy iguales. Y te sientes en la casa. Porque has trabajado en otros lados de... Sí, sí, sí. Cruzando fronteras y sientes como que eres un extraño. Sí, 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 total. Y entonces, pues sí. Y entonces, conociendo todo el tema de la gastronomía, tengo hace también 10 años un restaurante mexicano. Se llama El Changarro. Y dije, quiero llevar un pedazo de ese México que yo amo tanto para mi gente. Y eso es El Changarro, que es tu casa para cuando vayas, por favor. ¿Qué diferencia hay de la comida colombiana a la mexicana? De resto, pues son guisados, carne, pescados, como puedes ver en Veracruz, o carne, como puedes ver aquí en el norte, o guisados, como ves en la ciudad. Pero ustedes no consumen tanto picante. Otro picante. Ok. Ají. Sí. Ají. Pero ese sí te pica y te queda sabiendo todo ají. Entonces, no. El chile es otro pedo. ¿Y cuáles son tus platillos favoritos? Pues a mí me gusta mucho la comida criolla. Sobre todo la comida colombiana. La bandeja paisa, el sancocho, el ajíaco, el arroz con pollo. Cocino muy bien. Entonces, me sale muy bien. Y de la mexicana también me gusta mucho. Pues la cochinita pibil, qué sé yo. La comida corrida me encanta. La sopita de pasta y así eso. El mole me encanta. Milenas empanizadas. Sí, las entomatadas, las enchilas. Todo eso me encanta. ¿Cómo te decides abrir el restaurante? Por eso que te digo. Porque quería tener un pedazo de México. De ese México que yo amo y que tanto me gusta en mi país. Y comenzó como un changarrito pequeño. De Ché, el changarro, ¿no? Exacto. Se llama el changarro. Y así comenzó. Vendía solamente tortas. Y entonces después dije, oye. Porque yo iba a montar un restaurante más bien argentino. Porque era de choripán. Se llamaba Che. Y entonces ya duré un año trabajando en todo el tema de cómo montar un lugar y eso. Con un asesor argentino que la vida me puso en el camino, Martín. Y me dijo, a ver. Si quieres montar un restaurante, tienes que saber desde dónde lo vas a manejar, ¿viste? Y entonces me enseñó cómo se hace, cómo es la mesa, cómo es la silla, cómo es la cocina, con toda la paleta de color. Me enseñó mucho. Y entonces cuando ya lo iba yo a montar, digo, un changarrito pequeño, ¿no? Que no por ser pequeño es que sea menospreciado. No, no, no. Me lo enseñaron unos grandes amigos míos que tienen restaurantes muy mamones en Colombia. Que cuando yo llegué con el changarro, le dije, oye, es que quiero contarles esto, ¿tá? Bueno, y a ver, ¿qué va a ser? Ah, pues va a ser un lugarcito así, chiquito, ¿tá, tá, tá? Control al suprimir. ¡Va! ¡Ah, ok! Un lugar chingón de poca... Exacto. Exclusivo. Exacto, entonces comencé vendiendo tortas. Y aparte me pasó algo muy curioso, te lo juro que es la neta, después de que yo se lo dije a mi hermana, dos, tres años después, lo veo en el stand-up de Sofía Niño de Rivera. No estoy diciendo que ella me lo haya copiado, pero te lo juro por Dios que yo se lo había dicho antes a mi hermano. Que vendíamos solo tortas. Entonces yo dije, ah, bueno, está. Claro, pues cuando me comienzo a dar cuenta de cuál es la comida mexicana, digo, pero pues esto es lo mismo, y esto es lo mismo, y esto es lo mismo, güey. Entonces le digo... Es muy bueno eso que dice, ¿cómo es la comida mexicana? Dijo, ¿las flautas? ¿Qué llaman flautas? Digo, pues lleva tortilla... Tal cual, entonces me le digo, bueno, vamos a vender tacos, vamos a vender chilaquiles, vamos a vender... ¿Cómo y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo son los tacos? Bueno, los tacos son tortilla, puedes poner carne, puedes poner pollo. Puedes poner crema, queso. O vamos a hacer chilaquiles. Y digo, no, los chilaquiles sí son otro pedo. Son tortilla, puedes poner carne, puedes poner pollo, puedes poner crema, así. ¿Y los sopes? O tú vas a hacer sopes. Ah, eso sí es muy diferente. No, el sope sí es... Porque es más chiquito. El sope sí nos vamos a meter en un pedo. ¿Por qué? Porque es tortilla, frijol, ¿sabes? Entonces, claro, comencé a hacer eso, pero también cometí un gran error. Y es que quise abarcar... Entonces tenía tortas de todo, de salchicha, de chorizo, de... Y aparte de productos tercerizados que no me daban la calidad que realmente yo podía dar, ¿sabes? Porque a veces la salchicha no era, o el jamón, o qué sé yo. Y yo dije, voy a hacer tortas, tacos y eso, de las carnes que yo haga acá. Entonces hice un guisado de pollo, una tinga de pollo, hice un guisado de carne, hice la cochinita pibil y vámonos. ¿Qué vendo acá? ¿Tú metiste en el menú? Sí, claro, yo cocino. Ok. Y aprendí a cocinar eso metiéndome en la cocina, yéndome al mercado, o metiéndome en la cocina de grandes amigos míos, actores. Por ejemplo, un día fui a la casa de Arap, Arap Becker. Estábamos haciendo, no recuerdo qué, creo que la piloto. Algo estábamos haciendo juntos. Es gran amigo mío. Yo le vi una obra de teatro a él en la Ciudad de México. Híjole, ¿cómo se llamaba? Eran dos personajes. Closer, ¿no? No. Sweet, algo. Estaba muy fuerte, muy buena y muy buen actor. Él es muy buen actor. Muy buen actor. Y es un tipazo. Lo conozco hace mucho tiempo. Y entonces fuimos a su casa de descanso por Morelos. Y resulta que estaba ahí su empleada que trabaja con sus padres hace 50 años, una señora. Entonces cuando llega, llego yo. Ay, buenas, ¿cómo le va? Mucho gusto. Yo, ay, señora, ¿cómo le va? ¿Qué le puedo ofrecerte? Y yo, no, no, tranquila. Ana, ¿va a cocinar? Sí, sí, no, 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 pero por favor, señor. No, déjeme por favor verla. ¿Qué está haciendo? No, voy a hacer una salsa molcajeteada. Ah, ¿cómo es ese pedo? A ver. Entonces yo comenzaba a mirar. ¿La puedo grabar? Sí. Y luego, ah, esto es así, así, así. Lo llevaba a Colombia y lo replicaba. Y así lo hice muchas veces. Y cuando estaba en las gorditas, en algún pedo así por ahí mirando, viendo. ¿Qué es lo que le da el sabor a la salsa, sabes? ¿Cómo se hace el chile? ¿Cómo la grasa con la cebolla? ¿Qué es lo importante, no? Y porque en Colombia hay muchos lugares mexicanos que no son mexicanos. ¿Estás de acuerdo? Que son del gabacho. O sea, de taco tieso, taco tieso, ¿sabes? Burros. Que cuando yo, estando acá, yo decía, pues esto no es mexicano. Esto no se come allá. Eso es Tex-Mex. Entonces cuando dije, yo quiero poner un lugar auténticamente colombiano. De hecho, le puse así. El changarro, auténtica comida mexicana en Colombia. Y pues ahí me la rifé. Cuando fueron los primeros mexicanos, yo dije, puta, ¿será que sí te? No mames, te la rifaste, cabrón, yo. Y ahora te lo juro que vas y dices, güey, es mexicano. ¿Dónde lo tienes? Tenía uno en Subachoque, que es un pueblo cerca a Colombia, como unos 40 kilómetros. Luego tuve otro al tiempo en otro pueblo, más hacia como unos 50 kilómetros. Vino la pandemia, me quebré, que fue el tema de lo que pasó con la pandemia. Me tocó cerrarlos ambos, despedir empleados, pagar multas, quedar en ceros. Un pedo. Y ahora, en la pandemia, como que cuando viene ese tema de la pandemia, no, ¿y qué nos vamos a poner a hacer? No, me voy a reinventar, ¿sabes? Todos estaban reinventando, vendiendo tapabocas. No mames, eso no es reinventarse, güey. Eso es aprovecharse la situación. Yo lo que hice no fue reinventarme, sino recoger lo que tenía. Y dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Y lo monté más grande, lo puse campestre, puse glamping, hotel, y está bien chido. Y ahora queda en La Vega, Cundinamarca, que está como a 60 kilómetros de Bogotá. Tu casa. Gracias. Espero que me visites algún día. Y ahora que Viva Aerobus tiene vuelos, está con madre, ¿no? Pues trabajamos con Viva, gracias a Dios. Que también. Saludos a la Irra. ¡Isa! Saludos a la Irra. Salud, compa. Salud. No es por presumirte, este no es sin corte. Pero yo fui de los primeritos que trabajé con Irra. ¿Ora? Ahorita Irra es un rockstar, güey. Sí, sí, sí. Pues ahorita ya es padrote y todo. Está con mal, está con mal. Y todos lo buscan, así. Pero yo fui de los primeritos que buscó hace muchos años. Y es un tipazo, güey. Sí, es un tipazo. Es un tipazo. Y es muy amigo de Pacho Mesa. No, de Pacho es... Pacho Colombiano, que jugaba en Tigres. ¡Ah, claro! Me dijo. Y que ahora juega en Santa Fe, creo. Y ahora está en Santa Fe. Sí, sí, sí. Le mandamos también un saludo a Pacho. Y tengo pendiente ahí en una ida. Tienes que ir. Ya le estoy diciendo, oye, no se nos vamos a abrir Monterrey-Bogotá. Porque nos toca dar toda una vuelta todo el día. Monterrey-México, luego México para allá. Sí. ¿Cuánto hace el vuelo? De México a Bogotá, cuatro horas cuarenta. Ok. Más las tres antes que tienes que estar. ¿Está en medio día? No, un día, bro. Te vienes en el de las seis de la mañana. Y te platicaba hace rato que el maestro Perrín hizo la Dama de Negro también en Colombia. Sí. Y se aventaba ida y vuelta todos los fines de semana. Claro. Y es bien cansado, güey. Sí, claro. ¿Nunca te ha tocado estar así de ida y vuelta todo el tiempo? Sí, claro. De hecho, ahorita que estaba, digamos, cerrando este tema de lo que vengo a hacer acá y visitando a mi novia y eso, vine en el último mes todos los fines de semana. Todos los fines de semana, ¿sabes? Y pues bueno, pero bueno. Pero bueno, entonces, con el tema del changarro, vino la gastronomía y vino eso porque para contestarte un poco lo que me decías del mezcal, cuando conozco el mezcal, otro control al supremo y dije, yo soy de aquí, ya no quiero nada más. No me gusta nada más y soy bien mezcalero. Trabajé con una marca que se llama Los Amantes de un gran amigo mío, Gerardo Rejón. Me contrataron como su imagen, del embajador, no sé qué, bla, bla, bla. Y comenzó a gustarme tanto el tema y me apasionó tanto que comencé a meterme y a meterme y esta empresa me llevó a Oaxaca y tomé diplomados de mescología en Oaxaca. O sea, sí le sé al tema, ¿me entiendes? Claro. Le sé bien machín. Y entonces... ¿Y nunca has pensado en abrir tu marca? Sí, sí, claro. De hecho, la íbamos a llevar para Colombia, pero por el contenido alcohólico, los impuestos son muy caros. Ustedes tienen 200, 300, 400 por ciento. ¿Y ya no es negocio? Pues tienes que tener 25 containers para que te sea rentable. Claro. Dije no. Pero pues ya que estamos aquí en Monterrey seguramente se va a dar porque pues aquí está en corto y tenemos ese proyecto hace mucho tiempo. Pero me encanta el mezcal. Me encanta. Yo particularmente no soy tan mezcalero. Ya vi. A mí se me hace demasiado ahumado, demasiado sabor a tierra. Yo soy más tequilero. Y bueno, el chiste es el que te guste. Y mira que eso es algo curioso porque, por ejemplo, esa definición es como... Creo que es un tema como muy etéreo, ¿sabes? Es como que... ¿Cuál es lo que acabas de decir, no? ¿Cuál es el mejor mezcal? El que te gusta, brother. Hace muchos años, cuando viví en la Ciudad de México, que estuve en el CEA, se muere mi papá, me quedo sin lana, se hace todo un drama ahí personal y una familia de Monterrey me abre las puertas de su casa. La familia García Urrutia y don Javier, paz descanse, un día tuvo una fiesta y sacan unos vinos. ¿Vinos, güey? No, no. Petrus del 45. ¡Hora! Con ese me cepillo los dientes en la mañana. Y yo lo pruebo y así. O sea, yo le hice caras porque... Total, un día platicando con él en la comida, me dice, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Y yo, pues el Petrus o el Chateau Laffite. Me dice, no, el mejor es el que te gusta, güey. Claro. Es el mejor, el que te gusta a ti. No el que sea más caro, no el que sea más famoso, el que a ti, con el que te lleves. Pues mira que cuando yo estuve en el diplomado, ahora, el diplomado lo daba el maestro mezcalero de la destilería nuestra, de la destilería con la que yo trabajaba, que está muy mamón ese maestro mezcalero. Pero cuando yo fui al diplomado, pues ya me había pegado como 363 pedas con él. Ya le sabía todo. Ay, sí, ya sé cómo se hace esta madre. Y pues era muy loco porque cuando me dicen, no, que si quieres ir al diplomado. Y yo dije, pues claro, güey, para ser el máster mezcalero, ¿no? No soy máster mezcalero. He tomado diplomados de mezcología. Me gustaría tener el tiempo para certificarme, para certificarme sobre todo. Pero entonces yo decía, verga, un diplomado de mezcología en Oaxaca, aquí el colombianito. Pues, puta, me van a volver papilla. No, hombre. Llegué y me los comí con papas a todos, güey. Pues claro, dije, ¿y ustedes saben? Y yo, cabrón este güey, ¿por qué sabe tanto? Y yo, pues claro, yo ya me sabía ese pedo hace rato. A mí fírmame esta horita, que yo ya me lo sé. Y a base de probarlos. Ya va, sí. Y yo sí entregué el alma, cabrón. Yo sí luché por esto. Sí, sí, sí. ¿Cuándo viene tu primer madrazo en la televisión? Así que dices, ahora sí, viene un trancazo, la gente me conoce, donde quiera que voy, dicen, mira el de la novela. Porque fue una época donde toda la gente veía las novelas. Sí, y sobre todo creo que la gran bonanza fue cuando viene, hay que decirlo, evidentemente, sin vergüenza alguna, porque ya te diré por qué, cuando viene el tema del narcotráfico de la televisión, ¿no? En Latinoamérica. Porque pues el tema del narcotráfico ya venían haciéndolo desde hace muchísimos años. Coppola y los grandes actores se hicieron ahí, ¿entiendes? O sea, De Niro no se hizo haciendo comedias románticas, ni alpachino, ¿no? Pero llega este boom de las narcoseries, que comienza con el cartel de los sapos y eso. Y pues, brother, es que yo las he hecho prácticamente todas, ¿me entiendes? Y te digo que vine a hacer la del cartel de los sapos, que es lo que hice aquí en México, con Patty, con esto, el capo. Pero cuando hago escobar el patrón del mal. Que fue un madrazo. No sé cuál otra se le pueda poner aún hoy en día al tiro, porque llevamos más de 10 años en el top 10. La estrenan, de hecho, de eso vivo muchas veces, porque todavía sale por ejemplo una lanita. Que no es mucha, pero ahí está. Sí, pero te da la constante. Y qué, y verme, por ejemplo, en el Twitter, me acuerdo mucho. Yo comencé a ver la dimensión de este pedo. Es porque me moría todos los días en un país diferente. Ay, se murió no sé qué. Y yo, verga. Y comencé a ver en cada país. Y yo, y después comencé a ver la gente con el tema de las redes sociales que me mandaban. Me vi, me he visto actuando en ruso, en italiano, en francés, en iraní, en catalán. Puta, en portugués. En todos los idiomas. El actor que me dobla en Brasil, que creo que ya es como la voz mía oficial allá, porque en varias cosas. Él me contactó y me dijo, yo soy tu voz en Brasil. ¿Cómo? Sí, un saludo si me ves por ahí. Y decía, perga. O sea, esto es otra dimensión, ¿no? Primero eso. Y cuando lo estábamos haciendo, estaba muy cañón. Porque nosotros lo hicimos en escenarios reales, ¿sabes? Y cuando la serie la estrenan, nosotros seguíamos grabando. Acabamos de comenzar. ¿Creciste en un país con un problema fuerte en narcotráfico? Al igual que nosotros. Crecimos en un continente con ese tipo de problemas. Y más Colombia y México, que eran como los dos puentes, ¿no? Más fuertes. Entonces, cuando te invitan a hacer este tipo de series, ¿cuál es tu pensamiento ético? Mi pensamiento ético es que yo tengo que comer, brother. Y esto es mi trabajo. Y por eso lo hago. Por ejemplo, había algo muy particular que pasó cuando estábamos haciendo Escobar hasta álbum de monitas, le dicen acá, de las estampitas. Como las del mundial. Sí, sí, sí. Bueno, sacaron uno de Escobar, el patrón del mar. Sí, así. Y a mí me decía, y era muy chistoso porque me echaban carro ahí y decía, ya tiene a Tommy. Son tres estampitas. Por lo alto, ¿sabes? 1,93. Tommy son tres. Entonces, claro, fue la primera vez que yo me encontré como con ese tema. Y los niños que ponían a ver eso. Y yo decía, verga, está. Y después comienzo a ser, digamos, el señor de los cielos, ¿no? Y el personaje del tijeras. Puta, un putazo. Mundial, no sé qué. Y comienzo a ver en el Halloween niños de cuatro años disfrazados del tijeras, loco. Con del pelo rapado y con pistolitas. Y yo decía, verga, o sea, ¿soy yo el que lo está haciendo mal? Pues no, porque yo también tengo un hijo y mi hijo traga de eso y nunca ha visto ese pedo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, cuando me entrevistaban, me costó un tiempo digerirlo, pero ya luego me les puse bien afinado. Y le decía, mira, realmente este es mi trabajo. Es una serie de entretenimiento. En el país que más temprano la dan, la dan a las 11 de la noche. Si tú pones a tus hijos a las 11 de la noche a ver una vaina de eso, pues ese no es mi pedo, ¿me entiendes? A mí me pagan por ir a hacer eso, pero en mi casa mi hijo no ve eso. Nunca veo eso. Cuando estaba chiquito, me acuerdo que estuvo aquí en México un momento y de repente dice, papi, yo me quiero recordar el pelo como tú. Pero no tenía ni idea, pues tenía tres años, brother, ¿sí me entiendes? Sí, pero por imitación de mi padre. Pero era por su papá. Y no a lo que veía. Pero él estaba muy cargado porque era el tijerista, ¿sabes? Por ahí. Pero no, pero no, pero nunca vio la serie. De hecho, ya ahorita tiene 11 años. Le zurraba que me pieran fotos en la calle. Dicen, no, no quiero, no sé qué. La gente pensaba que yo era de mamón. Dicen, no, que ponía además a mi hijo así. Oye, pero no, es que no. Ay, es cierto que tú me dejas tomarme una foto con tu papito. No quiero. No. Chinga su madre. Entonces, hermano, pues, ¿qué te digo frente a eso? Yo lo que creo, mi pensamiento es, la televisión es entretenimiento, es un negocio. Porque la televisión comercial es un negocio. No podemos educarnos a través de la televisión, aunque mucha gente diga, es que la televisión nos tiene que dar. La televisión de entretenimiento, porque también hay televisión cultural en la cual tú ves ese tipo de contenidos y para eso están hechos. Pero este no, bro. El problema es, ¿quién lo ve? Claro. Ese es el problema, que la gente decide ver el entretenimiento y no solo eso, sino se gancha de esa parte. Yo lo puedo ver como una serie de ficción o lo puedo ver como una serie que refleja un momento del país. Ahí te va. Y no por eso los voy a hacer héroes. Esa es una que te estás diciendo. Yo te voy a poner otra. Y es que no podemos ser ajenos a la realidad que vive en nuestros países, ¿no? Y definitivamente está en nuestra indiosincrasia, digo yo, ¿no? Y es la realidad que nosotros debemos reflejar, ¿no? Porque de eso estamos hechos. Vivimos y crecimos en Colombia, crecimos en México, viendo ese tipo de cosas. Y nuestros contenidos tienen también que estar ligados a eso. O si no, los alemanes estarían hechos locos por tantas cosas que se han hecho del holocausto nazi. Loco, pues, eso fue un suceso muy importante que sucedió allí. Y hay muchas películas buenas, malas, sobre eso. Igual en Colombia, igual en México. Hay muchas series, muchas películas sobre el narco. Y deja tú el narco. El narco no es lo que peor nos tiene jodidos. La corrupción se come en estos países, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas sí están cabronas. Y la gente dice, no, eso no pasa nada. Pero el narco, oye, el narco, ¿sí me entiendes? Y no por defender el narco, te digo. No, no, de ninguna manera. Pero entonces, de alguna manera, como decía, yo creo que la mejor serie, no porque yo haya tenido el gusto de participar allí, pero la mejor serie que han hecho sobre todo este tema de narcos, incluso lo que ha hecho Netflix con la misma narcos y eso, es este tema de descubrir el patrón del mal. Porque primero, es una serie que está absolutamente pegada a la realidad. Está basada en un libro que se llama La parábola de Pablo, escrita por Alonso Salazar, quien fue alcalde de la ciudad de Medellín. Gran literato del sicariato. Y es tal cual el libro, loco, ¿sí me entiendes? Y comienza diciendo, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y el entretenimiento, también tenemos que aprovecharlo para eso. Y nosotros como actores, que suene como suene, y lo digo desde el fondo de mi corazón y con toda la humildad, somos unas personas bien importantes en una sociedad. Porque tenemos la capacidad y de repente también la obligación de representar en la ficción la realidad que está viviendo nuestro país, ¿me entiendes? De alguna manera también denunciarlo. De alguna manera también evidenciarlo. Para que futuras generaciones no cometan los mismos errores, ¿me entiendes? Entonces, en ese orden de ideas, pues está muy bien. Y también en la parte de educación desde la casa. Si tú traes tus bases bien sentadas, tus principios bien sentados, yo puedo ver una serie que habla de narcotráfico o de muerte o de esto. Y no por eso lo voy a emular. Simplemente lo voy a ver como lo que es. Pero cuando los toman como héroes o como yo quiero ser como este, dices, ay cabrón, algo estamos haciendo mal como sociedad. Claro, 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 claro. Es por eso y por otras tantas cosas que también, y para que nos entremos ahí en el otro tema, si me lo permites. Claro. Viene una época en mi vida en la que, pues tengo que decirlo, me saturo de repente del trabajo. Porque todo cansa, brother. Todo cansa. ¿Sí me entiendes? Y te digo una cosa. Una vez, hay una historia muy buena. Entra perfecto. Me acabaste mi inspiración. No, no, es que... No, mentira, vas, 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 vas. Estaba, esa la cuenta Oscar Burgos, güey. El perro. El perro. Estaba un señor en un concurso de belleza, y pasan unas chavitas y uno se le queda, una chavita impresionante, 20 años, preciosa, 90, 60, 90, y se le queda viendo así. Y un viejito muy sabio le dijo, ahí donde la ve, cuando menos a uno, lo tiene hasta la chingada. Sí, claro. Sí, claro. Detrás de cada... Decimos en Colombia, detrás de cada hembra buena hay un hueón que está mamado de comérsela. Sí, obvio, güey. Y entonces, ¿qué dices? Exacto. Que te saturas. Y entonces, hubo un momento en que ya... Porque claro, cuando comienzas, pues tus personajes son cortos, y vas y tienes llamados, ¿sabes? Y tienes una vez a la semana, y haces dos escenas. Pero pues a medida que esto sube, sube la responsabilidad. Y yo tuve un momento en el que el último proyecto que hice, pues salí a mi casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche, loco. Y tenía todas las escenas. Y eran unas escenas las hijueputas. Y bla, 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 bla. No tenía tiempo ni para comer, güey. Entonces me enfermé, me dio gastritis, bla, bla, bla. En fin. Y pues pasaban muchas cosas. Tú sabes que también el tema de la televisión, vuelvo y digo, haciendo la salvedad y agradeciendo tanto lo que he hecho y no soy mal agradecido. Pero tú sabes de qué está hecho esto. Y también la televisión, pues es una fábrica de salchichas, loco. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, vámonos, vas, 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 vas. Puta, puta. Y así de lunes a sábado. Durante 4 o 6 meses, puta. Terminé saturado. Y sabes también que al principio pues le echan todos los kilos, ¿no? Ay, claro, primer capítulo. Vámonos, está. Ya vamos terminando. Pues ya se acabó todo por teléfono. Rápido, rápido. ¿Qué pasó con todo lo que teníamos? Nada, ya no hay ni camper, cabrón. Y entonces dije, puta, ya necesito parar con esto. Tuve grandes problemas ahí también porque me saturé. Y paré. Y también lleva mucho tiempo acá ganando mucho dinero. Pero muy solo, brother. Muy solo. Y era un poco lo que también hablabas hace un rato. De que la gente piensa que esto es simplemente lo que ves ahí encima. Y la alfombra y la mamada. Y no, brother. O sea. También como dicen, ¿no? No hay que. ¿Te dolió estar lejos de la familia? No, puta. Muchísimo. Y pues no hay que un quien conseguir pasar los viernes, sino los domingos, cabrón. Y cuando estás solo, no tienes nada. Y yo decía. Es una noche del problema. No mames. Ahí tienes todo el tiempo para ver. Vámonos de peda. Pero cuando estás solo. Y decía yo. Y vivía en una super casa en la Ciudad de México. Divina. Puta. Pero yo decía. ¿Qué pedo? Entonces como que paré en ese tema. Y me di cuenta. Tuve un despertar de conciencia bien, pero bien cabrón. Y fue que me di cuenta que uno todo el tiempo se la pasa buscando qué hacer de su vida. Buscando qué hacer con la vida. Y no se da cuenta que la vida es eso que va pasando mientras tú estúpidamente estás buscando qué hacer con tu puta vida, loco. ¿Sabes? Y durante tanto tiempo que estuve ahí trabajando y eso. Y estuve solo. Se murió mi abuelo. Se murió mi abuela. Mi hijo tuvo 10 años más. El changarro 10 años más. Mis padres 10 años más viejos. ¿Y de qué vergas te sirve tanto que trabajes, loco? Y fue como una cosa así que me pasa a mí esto y digo. Puta, no más. No puedo más. Voy a ir a buscarlos. Me voy a Colombia y se cae la pandemia, cabrón. Y cae la pandemia. Y yo, wow. Y yo aquí en México, te digo, yo a este país le debo todo. Y acá he vivido como una estrella, brother. Te lo juro, no me puedo quejar. Y llego allá y cae esta pandemia. Y el dinero ya vale tres pitos. Pitos. Y aparte se acaba porque no hay cómo trabajar. Y viene el restaurante. Y me quiebro. Y toca cerrar uno y toca cerrar el otro. Y todo, todo, todo de pico, de pico. Y termino en cero, brother. ¿Te pedo la depresión o algo? No, porque yo he sido pobre toda mi vida, brother. Entonces, a mí ese pedo no me mueve. Sé comer en banquetes, pero también en banquetas. Eso es importante. Qué chingona frase. Porque hay que saberle, ¿me entiendes? Lo he tenido. Y así como lo he tenido, también no lo he tenido. Y veo el dinero como un medio y no como un fin, ¿sabes? Y el estado de la pobreza es un estado simplemente mental. Porque hay gente que tiene, que es tan absolutamente pobre, que solamente tiene dinero. Sí. ¿Verdad? Y la felicidad, lo que te decía, es otro pedo. Y entonces yo comienzo a hacer ese tema. Y yo, puta, ay. ¿Con quién rebotas toda esta información? Ahí te va. Y entonces yo con todo este tema, sin corte, pero salvo. Y entonces, me encuentro ahí. Te voy a hacer una confesión aquí, brother. Está muy cabrón. Me saturé profesionalmente. Me saturé personalmente con varias situaciones. De pareja y así. Que tú no me lo vas a creer. Y parece que fuera mamada. Pero, pues yo ya no quería vivir. Yo, hubo un momento de mi vida. Soy muy creyente, muy católico. Y le pido a Dios, perdón por eso. Y sobre todo a mi familia, a mi hijo. Porque yo ya no quería vivir, loco. ¿Ya qué más voy a vivir yo, brother? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Sí, dijiste. Ya lo que. Ya esto está de la vez. El éxito lo tuve. Ya lo hice. Ya fui papá. Mujeres lo tuve. Ya lo que hice. Ya lo que pude hacer lo hice. Ya fui actor. Ya lo que fui. Ya, ya, bro. Ya no quiero vivir, wey. ¿Qué te sacude para volver al...? Este pedo así. Puta. Ya no quiero más este pedo. Me encuentro así solo. De la chingada, bro. Y estoy solo ahí, tan. Y entonces viene el tema de los changarros, ta, ta, ta. Y ahora mi mamá, que tiene una condición, que ella es diabética, viene todo este tema del encierro, no sé qué, ta, ta, ta. Se van de Bogotá. Entonces se van a vivir a una de las casas del changarro. Entonces yo llego ahí con ellos. Me quedo con mi papá, con mi mamá. Mi hermana vive en un pueblo también. Y mi hermana, la menor, vive en Malta. Una isla en el Mediterráneo, en Europa, cerca de Italia. Mi hermanita pequeña. Entonces me quedo yo con ellos, que no los veía hace mucho tiempo. Y dije, no, vamos a quedar aquí. Y dije, pues vámonos a vivir a un lugar al menos amable. Nos vamos para como un rancho, una finca. En las escuelas de Bogotá. Y pues ahí la pandemia nunca la vi. Jamás vi que era un tapabocas, un curébocas. Vivía aislado. Y llegué a una finca gigante con ocho mudanzas. Entre esas, la que llevé de aquí de México, que me costó un dineral. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia. Aquí en la Ciudad de México tenía una casa que tenía un walk-in closet de jeque árabe, brother. Me encantan los tenis. Me encantan, me encantan. Todavía me encantan. Y tenía así una pared así llenísima, brother. Y mis chamarras de piel. Ya sabes. Tenía un bar de mezcal en el cuarto. No. ¿Y en Rockstar? ¿En Rockstar? Absoluto, brother. Pasa todo este pedo, no sé qué. Llegan toda esa mierda. Llego de ese rancho. Es una finca, está. Todos esos putos tenis. Toda esa mierda. Está metida en cajas dañándose, brother. Y no los necesité para ser feliz. Y comencé a encontrarme conmigo. Y comencé a decir. ¿Yo por qué soy actor? ¿Por qué tuve el chance de ser estrella? ¿Por qué tengo esto, esto? No, brother. Yo no vengo de aquí. Sí, he tenido dinero. Pero yo no crecí con dinero. Y no el dinero puede ser ahora. No tengo el dinero, me voy a morir. No seas pendejo, brother. ¿Qué es lo que te mueve de la actuación? ¿Por qué me hice yo actor? Entonces, vuelvo a comenzar a investigar. Exacto. Exacto. Back to the basis. Y volver a eso. Y comienzo a ver mis libros y mis cosas de la escuela. Y comienzo a encontrar ese tema. Y digo, puta, es que esto me encanta a mí. No sé qué. Escribo un taller junto con un amigo. Vamos a San Luis Potosí. Desde Colombia nos vamos a San Luis Potosí. Hago un taller que se llama la ABC. No sé qué. Regreso. Y me hablan de una escuela aquí en México. Y me dicen, oye Tommy, es que nos gustaría que nos dieras un taller. ¿Tú podrías darnos un taller? Y yo dije, sí, claro. Porque ese es el otro tema. Y es que en lo que yo amo, respeto y defiendo esta profesión con mi alma, loco. ¿Sabes? Con estas uñas que tengo llenas de mugre del trabajo que me ha costado llegar hasta acá. Porque a mí nadie me lo ha regalado. Y soy una riata haciendo este pedo. Soy el mejor actor que conozco. Te lo digo de esa manera. Porque me he preparado mucho para eso. Y dije, claro que te lo hago. Y comienzo a hacer y fundamento todo un taller que se llama El Texto a la Realidad. Pues a ver si se escriben, ¿no? Bueno. ¿Cuántos? Dije, no, pues por ahí unos 15. Porque si son muchos ya no se vuelven. Es muy fácil decir, abro un taller, vengan 200 personas, aquí les paso estas copias y mañana está. No, brother. Es face to face. Vamos. Lo que quieres hacer es compartir tu conocimiento. Claro. Y desarrollar. Porque si fuera por dinero, haces otra serie de narcos. Y desarrollar el tema. Ok, va. Comenzamos en la pandemia virtual. Dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y se llena. Oye, ¿me puedes hacer otro? Ahora va. Oye, ¿me puedes hacer otro? Hoy en día venimos a hacer en Monterrey la versión número 15 del texto de la realidad. Con un éxito absoluto con estudiantes de América Latina, de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina. Y me encuentro de nuevo con el tema de la docencia. Y la docencia es increíble para el actor porque es un training increíble. Y yo les digo, yo no soy el maestro. Ay, hoy maestro. No, maestro. Maestro Miyagi, loco. Y te enseñan, güey. Sí. Yo soy alguien que tiene un conocimiento, ¿verdad? A través de lo que yo he estudiado, a través de la experiencia que he tenido. Que se la quiero compartir con ustedes y la clase la hacemos entre todos. Yo hago que la gente participe y hablamos. Es un pedazo teórico, otro práctico y otro vivencial. Porque también ya ves que llega mucha gente y se inscribe de repente por tomarse una foto contigo. O por decir, ¿y cómo hiciste el tijero así? ¿Cómo hiciste tal cosa así? ¿Y cómo se hace un casting? ¿Y cómo está? Y lo primero que les digo es, mira, aquí todos les van a decir que no. Siempre. Y esto es así, y esto es así. Y si un productor le dice a usted que venga, que no sé qué, demandese, hijueputa. Y si le dicen que es que venga y haga este taller que mañana lo van a contratar en Netflix, eso es mierda, eso es mentira. Ustedes tienen que hacer esto, eso. Y me encuentro con ese tema de escribir el taller. Y pues bueno, ese es el texto a la realidad. A principio de plática esta, dijiste una frase que me gustó mucho. Que cuando te hablaron para el casting, estabas bien preparado. Que creo que eso es lo importante. Estar bien preparado para cuando surge la oportunidad, tú estás al 100. Porque pueden surgir oportunidades. Pero si no traes con qué, ¿cómo las cubres? Y es lo que yo les digo. O sea, es como el jugador de fútbol, ¿no? Pues estás en la banca. ¡Ey! Chance, entras. Cabrón, ve y metes un puto gol. Porque tienes una oportunidad. Y es lo que yo les digo. Un casting es una oportunidad. Y hay 200 al lado que lo hacen por la mitad del dinero. O hacen cualquier pendejada para poder estar ahí. Tú tienes una oportunidad. Vas con todos los kilos. Ahí sí, ¿dónde está este? All in. All in. Entras. Y tienes que estar preparado. Lo único que te va a liberar a ti es el conocimiento. Lo único que te va a poner más allá es saber de qué estás hablando. Y tú como actor debes saber ese tipo de cosas. Y es lo que yo trato de hacer es en el taller. ¿Cómo desarrollas este taller? ¿En cuánto tiempo? Este del texto a la realidad tiene dos módulos. El texto a la realidad, uno. Y dos. Cada uno tiene 36 horas de duración. Divididas en cuatro semanas. Cada semana, tres días. Cada día, tres horas. Es un taller muy didáctico. Teórico, práctico, como te digo. Que se van cumpliendo objetivos. Para tener al final, vaya. Una muestra del trabajo. Mas, sin embargo, no un trabajo terminado. Porque lo primero que les digo es eso. Aguas con eso. No te enfoques en la llegada. Porque siempre estás esperando. Y ya voy a llegar. Y ya casi. Y te pierdes todo lo que es el proceso. Que es bien enriquecedor. ¿Me entiendes? Y eso nos pasa todo el tiempo. A toda hora. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo que te decía al principio, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a tener más dinero? ¿Voy a hacer no sé qué? Ey, cabrón. Espérate. Para. ¿Ya te diste cuenta que tienes al lado una persona que te ama? ¿Ya le dijiste a tu mamá que la amas? ¿Ya viste que no está lloviendo? ¿Ya viste que ya llegó el agua? ¿Ya viste que no estamos en un terremoto? ¿Ya viste una cantidad de cosas que pasan? Entonces, trato como de reforzarles eso en el taller. Son 36 horas. No es mucho. Para toda la cantidad de información que les puedo dar. No, pero esas son las bases muy fuertes. Sí, yo tengo una teoría muy fuerte. No les vendo humo, como te decía. Me cagan los timadores. Y estoy absolutamente en contra de la gente que de repente sale dos capítulos en televisión y dice, voy a darte un taller. No mames, yo te doy un taller porque puta. Me he quemado las putas pestañas a la mitad de mi vida haciendo este pedo. Y te lo puedo demostrar. Ve a mi taller, al que quiera. Los estudiantes nuevos, el actor más mamón. Ay, vamos a ver de qué viene este pendejo. Cuando quieras te espero, cabrón. Cuando quieras te espero y con toda la humildad te voy a enseñar algo que a mí alguien me enseñó y que es mi deber compartirlo para que la gente lo entienda. El enseñar, no toda la gente tiene esa paciencia. No, no, es una virtud. Totalmente. Y compartir en este medio tampoco es algo fácil. Porque vemos muchos compañeros que lo que quieren es su lucimiento. Nada más. Te ha tocado trabajar con muchos de esos. ¿Sabes qué? Y creo que cuando uno trabaja por el bien de un proyecto, brilla todo el proyecto. Si quieres brillar tú solo, pues te vas a quedar aislado. Pues es que tienes que tener en cuenta, y es otra de las cosas que yo le digo a los chicos en el taller, y es, brother, si tú no sabes trabajar en equipo, pues dedícate a la veterinaria o dedícate a otro tipo de cosas que a nivel individual de pronto te van mucho mejor, ¿no? Vuélvete aquí, no sé, gamer. Pero este pedo viene de trabajar en equipo. De entender que no gira el universo alrededor tuyo. Que eres parte fundamental de un equipo que aquí lo que necesitamos sacar adelante es el proyecto, la obra, la película, la novela, lo que sea. La serie, lo que sea. ¿Cómo lo has hecho a lo largo de estos años para controlar el Lego? No, pues el Lego es un pedo que no te lo puedes quitar. Decía Marlon Brando, si quieres tener la atención de un actor, háblale de él. Porque, brother, es nuestra gasolina, y tú me entenderás, ¿no? Ve a una reunión de actores, oye, brother, no, sí, estoy así, no, brother, estoy haciendo tal cosa, no, no, oye, estás muy bien en esa novela. Sí, claro, no, claro, porque es que, claro, pues es parte de nuestro trabajo. Pero, ¿cómo controlarlo para que no te domine, güey? Pues hay que estudiar, hay que estudiar, y sobre todo, para ser un gran actor, hay que ser una gran persona. Y no es algo que yo tenga solucionado ahorita, pero es algo en lo que trabajo mucho tiempo. No te digo que no me jugo una muy mala pasada, más joven, por supuesto, pero también la madurez te va dando eso. Te va dando eso, por eso, de repente, estoy absolutamente seguro que ahora soy mucho mejor actor que hace unos años, y seguramente en unos años seré mucho mejor actor que ahora. Y eso va de la mano con ser mejor persona también. Claro, claro, porque vas entendiendo eso, vas entendiendo ese tema, vas entendiendo ese tema. Y te ha tocado ver también actores chavos que le empiezan a romper, y dices, puta, ya empezó, ya se lo está llevando el ego, ya está empezando a perderse, y en algún momento va a llegar a este punto, a entender que es un trabajo, y que es, digo, si estamos aquí es porque vamos a expresar algo. Claro, claro. Que es la base de un actor. Entonces, hablando sobre eso, cuando me llega el tema de la pandemia, me encuentro con eso que yo había querido hacer desde hace mucho tiempo, porque la ardilla siempre me ha chillado ahí, y quería hacer algo, pero también soy como de repente muy ansioso, y no había podido llevar las ideas al papel. Nunca había podido, loco. Y la cabeza a mí me... Todo el tiempo, te lo juro. Me funciona solo para eso. Pero me funciona. Y entonces, cuando me encuentro con el tema del texto a la realidad, y comienzo... Y entonces digo, puta, pues no hay trabajo, no hay quien lo contrata a uno, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Pues conozco a todos los actores, conozco a los mejores directores, conozco a los mejores sesionógrafos, conozco a toda la banda más chingona. Ahora, pues vamos a hacer una serie, bro. Y me pongo y me escribo una serie, loco. Pero una serie que te mamaste. Increíble, te lo juro. Yo todavía no me la creo. Yo todavía no me la creo, te lo juro. ¿Cuál fue esa? Pues está ahí, todavía no te la voy a decir, ya te voy a decir por qué. Y entonces digo, pues vamos a hacer un teaser. Me consigo además inversionista, el director es de los mejores directores de Colombia, el fotógrafo es el mejor. En el casting está Guillermo Quintanilla, está Álvaro Bayona, el Flaco Solórzano, Mávez Morel, todos los actores más chingones de Colombia, que son mis amigos. Oye, ¿vienes? Claro, bro, de verdad. O sea, hacemos eso, no sé qué, hacemos un teaser que quedó hiper mamón. Y digo, ahora va, vamos a hacer la serie. Una serie de tres temporadas, ocho capítulos cada una, cada capítulo 24 minutos, para una plataforma. Y comienzo a investigarle, investigarle. Todo esto es la pandemia, loco, en mi casa solo. Me despertaba, me sentaba a escribir ocho de la mañana hasta las cuatro de la mañana. Me acostaba dos, tres horas, y otra así. Digo, no soy escritor, pero pues cuántos libretos, y me vas a entender, te has leído tú como actor. Ya le sabes, ¿no? Exterior, interior, bla, entra, sale, pa, 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 y yo. O sea, aparte es esa edición literaria. Claro, y entonces yo, no, todo. Entonces, esto lo hago desde, escribo los personajes, creo los personajes, escribo las locaciones, y esto va así, y la paleta de color va así, y tan, y los planos van por aquí, y esto, y esto, y todo, bro. Y me exploté con ese tema, y entonces la serie, dije, bueno, ma, comienzo a investigarle el tema de la serie, y me encuentro con que el tema de la serie está, pues está bien difícil, o sea, está bien, de repente vas y le pegas y te la compran así, pero siempre la plataforma va a querer ser parte y socio. Entonces te compran la idea, y dices, ay, bueno, Fer, está muy chingona, pero solo que ya no vas tú. Ahora va a ir este señor, y ahora va a este, y esta ya no es la mesa, sino, ay, no, güey. Esto no fue lo que yo quería. ¿Cómo hago para llevar a final de la puerta el proyecto que yo me inventé? Pues hagamos una película, y escribí una película, y está muy perra. Y ya está en producción. Ya, güey, ya, no, comenzamos la producción ahorita, ya llevo preproducción, tengo ya el teaser, está ya metida en ley de cine en Colombia, ya estamos por firmar un par de cosas para darnos, y si Dios quiere, este año comenzamos ya a producirla. Hay un pedazo en Colombia, hay otro pedazo, por supuesto, aquí en México. Qué chico. Y va a ser un putazote. Qué chico. Primero Dios. Salud por eso. Primero Dios, primero Dios. Mi casa está a 20 minutos de mi trabajo. Sí, les recomiendo a todos que pueden venir a vivir aquí a Mirador de Apodaca, en sector cordilleras, la verdad, está muy padre el fraccionamiento. Pues me decidí por las cercanías del aeropuerto y la Miguel Alemán, y es muy buen fraccionamiento. Y la verdad es que la casa se nos hizo muy cómoda con el precio para nosotros. ¿Le recomendarías a otros vecinos que se vinieran a vivir aquí? Sí, yo sí les recomendaría por el sector privado, por el trato que tienes en ventas, y el seguimiento que le dan a los problemas que vayan surgiendo con la vivienda. La arquitecta es muy accesible en cuanto a eso. De febrero vivo aquí. ¿Contento? Seguimos, muy contento. Decidimos vivir aquí porque es un desarrollo privado. Donde tus sueños se hacen realidad, 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 ya. Salud. ¿La estás pasando bien? Pues no, pero pues toca hacerlo. ¿Ya qué, güey? ¿Ya estás aquí? Ya estamos aquí, ya qué pedo. No, mentiras. Oye, Fer, de verdad te quiero decir, los reconocimientos deben ser públicos, brother. Y te quiero dar inmensamente las gracias, primero por recibirme en tu casa, por hacerme pasar un rato tan agradable, porque realmente me la he pasado muy bien. Y aparte, permitirme el chance de expresarme en un lugar tan chido como es tu casa. En Colombia ya tienes tu casa también, hermano. Gracias, gracias. Y pues, ¿qué te digo? Es que yo creo que, digo, en México somos así abiertos. Sí, volvemos a lo mismo, somos igualitos. Yo abro las puertas de mi casa, doy lo que soy y dices chido si la otra parte la recibo o no. Finalmente es lo que te llevas, ¿verdad? Pero uno da lo que es. Y qué chingón encontrar una persona que tenga tantas cosas afines, güey. Porque lo que quieres es expresar, tocar corazones, marcar vidas. Pero es que tienes el espacio para esto, brother. Porque te digo, y tú no me dejarás mentir, muchas veces te invitan a entrevistas, ¿sabes? Y de repente dices lo mismo, bla, bla, y no tienes otra cosa que preguntarme. Y tristemente vamos a tener que hablar del tijeras porque es parte del chaco. No, 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 claro, claro, claro. ¿Cómo llegas a ese personaje que finalmente también marcó tu vida? Evidentemente, todos mis personajes, para mí, los pocos o muchos que tengo la oportunidad de interpretar, han sido muy importantes. A todos les he echado todos los kilos, ¿verdad? Pero no es una mentira que el tijeras realmente es un parteaguas prácticamente en mi vida. Profesional y personal, porque además me trae a otro país y bueno. Estaba yo en Colombia, habíamos terminado de hacer escobar el patrón del mal. Eso lo hicimos entre el año 2011 y el 2012. Termino yo escobar el patrón del mal. Bueno, haciendo escobar el patrón del mal, tengo una de las situaciones más fuertes con las que yo me enfrentaba en la vida y es separarme con mi hijo muy pequeño. Yo digo que ese tema de separarse, brother, es para varones y yo no soy tan varón. A mí me dio muy duro, muy duro, brother. ¿A tu ex la conoces trabajando? Sí, es actriz también, muy buena actriz, muy buena mujer, muy buena mamá. Pero nos separamos y a mí me da muy duro. Y tenía mucho éxito porque estaba haciendo Escobar el patrón del mal. Aparte estaba haciendo una película también, la lectora, con un gran director colombiano, Ricardo Gabrieli. Y así todo con madre, pero yo, puta. Dormía como los bebés. ¿Sabes cómo duermen los bebés? Quedan tres horas y te levantas cagado. A llorar. Lloran, se duermen, se levantan, lloran, duermen. Así dormía yo. ¿Y no te esperabas a esa separación? Pues no, porque yo no me... Yo no tuve un hijo ni hice una familia para separarme. Porque creo absolutamente en el hogar. ¿Y lo has visto con tus padres? Pero mucho, pero mucho. Y mi hijo fue el producto del amor, no fue un accidente. Y quería tener un hijo desde muy chavito. Y creo en el matrimonio, y creo en el hogar, y creo en la familia. ¿Sabes? Como institución. No soy soltero. Y ese tomo iba a ser un reloco. Si tuviste tu época, como quieras. No, pues tú me dejas solo y pues ahí también se me sueltan las cabras. Obvio, como a cualquiera. Pero disfruto mucho el tema de estar en familia. Y era mi sueño y sigue siendo, ¿no? Y espero poder tener una persona con la cual rehacer mi familia. Y estaba yo en ese tema, así, termino Escobar. Hago otra serie que se llama... Antes de eso, ¿cómo superas ese rompimiento? No, eso lo superé 10 años después, bro. Lloré 10 años enteros. 10 años enteros hasta que por fin ya... Pero me costó. ¿Crees en la terapia? Hice terapias, hice todo. Odié. Lloré. Todo, brother. Todo, todo. Cuando alguien a mí, algún amigo me dice... No, me voy a separar. Y dije, papi, cómprese un babero y unas rodilleras. Que le falta llorar como 3 años todavía, güey. Porque eso no es tan fácil. Digo, si estás bien entregado. Y más si hay chicos por delante. Pero el tiempo, el tiempo. 10 años, loco. Me costó a mí superar eso. 10 años. ¿Ya estás bien? Sí, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Sí, ya somos amigos y no hay pedo ya. Pero me costó mucho. Y entonces, después de Escobar, hago una serie que se llama Comando Élite. Estando haciendo yo esa serie de Comando Élite. ¿Termina algo serio? Era una serie basada en un libro de Germán Castro Caicedo. Un gran escritor colombiano. Que estaba basada en la captura de cuatro cabecillas de la guerrilla colombiana. Se llama Objetivo 4. Se llama el libro. Y la serie se llama Comando Élite. En esa, yo me la paso entre los bandidos y los policías. Ahí era un policía. Pero entonces yo era el comandante del equipo jungla. Entonces yo era el güey que estaba mimetizado todo el tiempo. Llegaba al campamento. Rescataba a los secuestrados. Bueno, personaje bien chido también. Bastante difícil porque, pues, brother. Yo era el comandante del equipo jungla, ¿verdad? Y la policía en Colombia, cansada de alguna manera de que en las novelas y todo eso, el policía siempre fuera como el pendejo, así, ¿sabes? Y el ejército, si fuera el chingón, hacen esta serie. Dice la policía, vamos con todo que necesitan. Y nos prestan todo. Helicópteros, armamento, campos de entrenamiento, comandos de inteligencia. En Colombia tenemos un centro de inteligencia como la CIA, brother. Está cabrón. Yo dije, ay, cabrón, estos güeyes sí saben lo que hacemos. Porque te tienen al hilo. Y entonces me toca a mí meterme en ese mundo. Pero entonces el personaje mío era el tema de la jungla. Y yo era el único actor porque el resto era el comando jungla real. Entonces el director le decía, Jorge Alitriana, uno de los grandes directores colombianos, le decía al sargento. Al sargento, bueno, y entonces aquí esta escena, vamos a hacer esto. ¿Ustedes qué hacen? No, pues nosotros cogemos y sentamos por aquí, nos metemos en la jungla, nos metemos en el río y salimos a ver. ¡Órale, vayos! ¡Verdad! Y yo, güey, a 45 grados a la... Pero también siempre he preparado físicamente para eso. Pues te tienes que preparar. 45 grados a la sombra, lleno de... De ramas. De equipo, de equipo, mimetizado. Y aparte actúe, güey. Y metas y hasta un río. Y no es el río. Un río hecho de lo que quieras hasta aquí. Y actúe, puta, un gran reto. Pero entonces estoy yo haciendo eso. Y resulta que me dicen de la oficina... Óyeme, ¿cómo vas con tu tema? Me acuerdo. La gerente de la oficina, Eva, que es una segunda madre para mí, que la quiero mucho. Yo llevo con el mismo manager como 20 años, loco. ¿Con quién trabajas? Gabriel Blanco. Y me vas a entender que ese tema del manager es una relación peor que con la mujer, ¿sabes? Sí, eso es más cercano. Sí, porque además del dinero es una vaina personal. Y entonces me dice, ¿cómo estás, mito? Y yo, ¿cómo sigues? Y yo, puta. Ella sabiendo mi tema me dice, pues a eso hay que ponerle un poco de tierra. Ah, chinga, pues yo sí la había pensado matar, pero todavía no me entiendo. Y entonces le digo, ¿cómo? Me dice, ¿te vas para México? ¿Cómo? Sí, te vas para México. Y yo, ¿cómo así? Mira, me dice, mira, vamos a hacer una producción entre Telemundo y Caracol. Una coproducción. Y como Caracol es productor, entonces Caracol está pidiendo también su gente, ¿no? Ok, ¿y quiénes van? Andrés Parra, que es Pablo Escobar. Robinson Díaz, El Cabo, el flaco Solórzano, Oscar Cadena y tú. Y yo, verga. O sea, lo mejor de Colombia y yo. A mí me subieron por la puerta de atrás en ese bus, pero me subieron. Y yo, ¿cómo? Sí, yo, ay, verga. ¿Y cómo el... no? ¿Te vas? Y yo, ¿es en serio? Sí. Entonces me dice ella. ¿Sin casting, sin nada? Ah, sí, brother. Y me dice, ¿y sabes qué? Yo quiero que vayas a hablar con Cristina. Cristina es la mera, mera de Caracol. A quien adoro y le debo muchísimo también. Y me dice, quiero que vayas y hables con Cristina. Y pues de repente, pues también le das gracias. Y yo, no, pues claro, obvio. Ok, tienes una cita mañana con ella. Y yo, verga, llévale un detalle. Así como cuando me dijeron, vas con Fernando, llévale un detalle. Verga, ¿ahora qué le llevo a Fernando? ¿Qué le llevo? ¿Qué le llevo? Y entonces me fui por una... Ni conozco a ese cabrón. Exacto. Estaba amando que lleve algo y ni lo conozco. Y entonces, chécate esto. Entonces me dice, bueno, primero, ir a oficina de presidencia, ¿no? No más de cuenta venirte tú ahí a San Ángel y subir a hablar con Azcárraga. Qué sé yo, ¿no? También me ha pasado eso, pero allá en Caracol me pasó. Y yo, bueno, está listo. ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo? Puta, ¿un vino? No, man, seguramente va a París cada ocho días. Y yo salgo como un pendejo a regalarle cualquier pendejada, ¿no? Que le dice, puta, le voy a regalar algo que se acuerde de mí porque le guste mucho o porque no le guste. Y entonces le regalé un libro de Hakana Mihoi, un gran pintor colombiano, en gran formato. Y un álbum del grupo Nietzsche, de las mejores 100 canciones de salsas de la historia. Y entonces llego y yo, listo. Ay, güey, ¿y quién es? Porque, claro, yo llegaba ese día, tan, ascensor, se abrió la puerta. Como que sonaba las, se abría la concha, así, sonidos celestales. Ángeles tocaban. Yo, bueno, así, exacto. Y yo decía, puta, ¿qué tal yo? Doña Amparo, es un gusto. No, yo soy la secretaria. Siga, por favor. ¿Cómo es? Mándame una foto o algo. Bueno, así pasó, tan. Y fue muy bonito porque llego yo, tan, siga, por favor, la están esperando, tan. Llego yo a su oficina, tan. Ella no estaba en ese momento y yo ahí esperando, tan. Cuando llega, yo no la conocía, pero ella me conocía al hilo, brother. Tommy, ¿cómo estás? No sé qué. Yo, hola, Amparo, ¿cómo estás? Oye, qué gusto. No, estoy muy feliz porque te vas. Y no sé qué. Yo, no, pues, Amparo, gracias por la oportunidad porque realmente para mí es muy importante esto. Y, pues, además con la gente que me manda hasta. Y me dice algo muy bonito que todavía no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca. Y me dice, esto no te lo estoy regalando. Esto te lo has ganado tú. Has trabajado con nosotros muchos años. Has hecho esto, esto, ha sido esta persona. Ha sido esto, 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 esto. Y estamos muy contentos de que vayas a México a representarnos. Ta, 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 ta. Ahora. Digo, wow. Wow, gracias, ta. Eso está muy cabrón porque también muchas veces sentimos que no merecemos todo lo que nos pasa. Y eso también, digo, lo has visto con muchos actores. Sí, claro. Que les revienta la fama, que no se sienten merecedores y que se pierden el camino. Sí. Y entonces llego, bueno, llego yo con eso y aparte me encuentro aquí con el reconocimiento no solamente de la gente, de la que ve la televisión, que estarás de acuerdo también en esto. Está chido que la gente que ve televisión te reconozca tu trabajo. Totalmente. Pero está más chido que lo reconozca la gente que hace la televisión, ¿sabes? El director, los actores, los compañeros, tal. Y entonces cuando llegamos y me encuentro yo por primera vez en un país que no es el mío y tratado como una estrella. Y tu camper y tu tupedo y todos. Hey, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Tuve grandes directores. Tuve grandes directores. Muy buenos. Que eran como, no puedo creer estar trabajando contigo. Y yo era como, fue como un sueño, loco. Fue como un sueño. Y entonces comienzo yo a hacer ese personaje. A nosotros nos traían a hacer como un empalme, vaya, y como una participación especial para darle de alguna manera fuerza a la serie nueva que iba a hacer México. La primera serie, la primera superserie que iba a hacer Telemundo sobre el tema del narco, ¿no? El Señor de los Cielos. Como nosotros ya habíamos hecho varias series en Colombia, muy exitosas, El Cártel, El Capo. Pero veníamos de hacer Escobar, El Patrón del Mal, pinche madrazo mundial. Un espaldarazo a la serie nueva. Exacto. Entonces era como que traemos estos actores de acá, le damos un empuje también a eso y vaya. Pero entonces era una participación especial. ¿Cuántos capítulos? No lo sabemos. Andrés Parra, uno de los mejores actores de Colombia, el que hizo Escobar, hizo tres capítulos. Tres o cuatro de la primera temporada. Solamente unas escenas ahí, unos flashbacks con Aurelio. El Flaco Solorzano hizo unos 25, creo. El Cabo hizo la primera temporada y como al capítulo 10 de la segunda. Bueno, primero de que vamos con la primera, pinche madrazo. Me acuerdo mucho de una anécdota. Yo ni siquiera sabía todavía que eran los tianguis, ¿sabes? Y entonces me acuerdo haciendo El Señor de los Cielos. Llevábamos, vaya, la mitad. Y salió un tianguis de esos. Y es que El Señor de los Cielos fue un madrazo, parteaguas en la televisión latinoamericana. Muy fuerte. Porque no lo dejaban salir ni en cadena nacional ni nada. Y estaba en el tianguis, brother. Y entonces de pronto yo, el tianguis y yo. Nosotros haciéndola, íbamos a la mitad, Fer. Y de pronto yo, ¿hora? Todavía la gente, todavía gozaba del anonimato. Porque también se goza de eso, tú sabes. Todavía gozaba del anonimato, de salir. Yo soy una persona bien, bien, bien normal, brother. Te lo juro. Disfruto cantidades. Tomarme una caguama en la banqueta. Si me entiendes. Irme al mercado. Ese tema lo disfruto muchísimo. Y entonces estaba en un tianguis. Y de repente yo. Ay, güey. El Señor de los Cielos. Oye, brother. ¿Y esta qué tal está? No, no mames. ¿Qué pasa, mi valedor? Está buenísima. ¿Y si está buenísima? No, sí, sí. ¿Y ahora tienes? Sí. ¿Y si vienes dentro de ocho días, te tengo el final? Y yo, ah, ching. Pues lo grabamos. Exacto. Y yo también me acuerdo. Yo, véndemela. Y me acuerdo que la llevé. Y le dije, oye. Y ya tienen el final. Y entonces, claro. Comienza este tema a subir, a subir, a subir como la espuma. Nos trae una cantidad de éxitos a todos. Yo hago la primera temporada. Hago la segunda temporada. Hago la tercera temporada. Hago la cuarta temporada. Son tres años seguidos de hacer esta serie. De desarrollar este personaje. Que vaya. Estás preparado para ser un personaje. Pero de repente, tienes chance de hacerlo de pronto una película o una serie que dura 10 capítulos, 20, 60. Y después dices, ay, qué bueno haberle sacado. A ese le saqué todo, bro. Tres años. 400 capítulos. ¿Me entiendes? Y entonces, puta, cada vez. Y yo me clavo mucho. Entonces, con el respeto de los directores y de los productores y de los escritores. Tenemos una gran relación. Me decían, ¿qué se te ocurre para esto? Porque pues ya era mucho el tiempo. Pues, ¿qué te parece? Saturados todos. Se hacen, claro. Y aparte, el escritor haciendo cuantos personajes, cuantos capítulos. ¿Qué te parece esto? Y yo, sí, vamos. Inspirado en un narcotraficante. Sí. De la... Pues es ficción. El personal del Tijeras está creado en ficción. No existió. Pero sí tomado de varios personajes. Sí, claro. De varios personajes. Evidentemente. Y pues viene y trae esto. Y me aparece a mí este tema en México. Tanto reconocimiento. Como te digo, me gané premios aquí en México. Me gané premios en Estados Unidos. Me ganó el premio al mejor actor en Estados Unidos. Llego yo a Estados Unidos, a Miami. Cuando me nominan para premio al mejor actor en los premios Tu Mundo. Y entonces, claro. Tenía un PR en ese momento mexicano. Que de repente dice, no, vamos a hacer una campaña con esto. Yo a eso no le sabía. Va, hagámosle. Y entonces, comienzo a decir. Entonces, ¿a dónde vivíamos? Comienzo a decir, oye, me regalas un saludo. ¿Lo apoyas para los premios Tu Mundo? Puta. Y comienza a aparecer una cantidad de personas que yo no conocía en ese momento en México. Pero a Dal Ramones y de ahí para abajo. Los que quieras, güey. No, a ti quieras. No mames, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Te la mamas con ese personaje. Ey, gracias. Ta, ta, ta. Comienza a aparecer una cantidad de personas, Fer. Pero una cantidad de personas. Y comienza a verse una campaña. Y yo decía. Ay. Ay, güey. Me voy a ganar este pedo. Y ahí viene, pues, todo el tema, ¿no? Que te comienzan a decir. A ver, ¿y qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? No, pues no, Zeta. Y a medida que se acercaba el día. Comienza a caer un peso sobre mis hombros, brother. Que yo digo. Porque es que la gente no sabe eso. O sea, si está chido. Si me lo gano, qué padre. Pero si no me lo gano. Si no me lo gano, ¿qué? Y mi mamá, por ejemplo. Que mi mamá, puta. O sea. La vas a orgullosa, claro. El sueño de su vida. Mi mamá era. Ay, no puedo creerlo. Mi hijo, no sé qué. Mi mamá. Yo la. Cualquier pendejada que yo haga en televisión. Ella me lo celebra. O lo que haga en la vida. Porque soy. Es mi mayor fan. ¿Estás de acuerdo? Pero. Entonces, con este tema. Y comienzo yo a encontrarme con una cantidad de gente. Y con gente que. Y si no me gana. ¿Esta verga qué? Uf. Y me entra a mí un bajón. Pero tú no te imaginas. Me enfermo. Se me paraliza casi medio cuerpo. Tuvo que ir a un quiropráctico. Comienzo a entrar como en una depresión. En un tema así. Tensionante. Pero muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y yo. No, ya no quiero. O sea. Pues no. Mejor no. Mejor no quiero este pedo. Ya, ya, ya. Suelten. O sea. ¿Quién les dijo que yo quería este pedo también? ¿Sabes? Por lo mismo que decías ahorita. Sí. Detrás de una gran vieja. Hay un pendejo que ya no se la quiere comer. Detrás de un gran éxito. También hay alguien que dice. Tampoco quiero este pedo. Sí. ¿Sí sabes? Y en tu primer papel. ¿Querías que te reconocieran? No. Y aparte. Al final dices. No quiero ni salir. No. Y aparte. Y aparte no es fácil. No es fácil. Tú lo sabes. Estamos entrenados para trabajar para esto. Pero nadie entrena para el éxito. Sí. Y exacto. Y entonces dije. Puta. Bueno. Me crea ese conflicto. Bueno. Viajamos a Miami. Llegamos a Miami. Y si aquí nos recibían como unas estrellas. Imagínate Miami. Mucho más. Cada actor su limosina. Bueno. No mames. Recuerdo que estaba yo nominado con varios actores. Que recuerdo ahorita. Balbi. Hay varios ahí. ¿Manuel? Manuel. Manuel Balbi. Gran compañero. Muy buena onda. Tenía un gran personaje también. El Señor de los Cielos. Había otro de otra serie que estaban haciendo la señora Cero. Creo. Un señor ya de gran edad que yo decía. No. Pues se lo gana a él. Obvio. Tenía como. Éramos como cuatro o cinco. Y los otros eran bien conocidos. Bien conocidos. El tema es que llegamos a Miami. No sé qué. Llegamos al hotel. Pa, pa, pa. Y entonces yo viajé con mi PR. No sé qué. Se ve. ¿Qué onda? ¿Cómo se es yo, brother? No me hables. No quiero ser nada. No me hables. Y entonces. Llegamos. No sé qué. Bueno. Subimos a la alberca un rato. Tomamos una cerveza. Ta, ta, ta. En la mañana. Ta, 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 ta. Bueno. Listo. Ya nos quedamos. Bajo. Tun. Y es ahí donde la preparación te juega una buena o una mala pasada. Si no la tienes. Te juega una mala pasada. Yo dije. Aquí. El personaje comienza saliendo de esta puerta de la habitación del hotel. Ya tengo que entrar en el personaje. Tun. 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 Puta. Tun. Me baño. Tranquilo. No me hablen tan. Este güey acá. Tun. 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 Vistiéndome tan. Tan. Ya cero celular. Cero nada. Y que vas a. Me vale madre. Vámonos ya. Va. Salgo y yo. Vámonos. Me acuerdo. Llego a una botella de mezcal. Vuelta a ver. Voy a cruzar la puerta y digo. Espérame un segundo. De la libretita que te ponen en el hotel. ¿Sabes? Te lo juro por Dios. Chus. 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 Fá. Salimos. Me subo a la limusina. Fá. Fú. 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 Fá. Llegamos al American Miami Airlines que está bien Perras Arena. Tú la conoces. Sí, sí, sí. Este es el centro de espectáculos más cabrón que tiene Miami. Ahí fui a ver a Shakira. Sí. No. Y ahí juegan los Miami Heat. Y veamos. Y estaba un restaurante también de los Estefan. Claro. Hace dos años. Claro. Estaba el Mangos. Creo que se llamaba Mangos. Pues es el mero mole. Tú lo sabes. Y entonces llego tan. Y esa vaina está sumada. Fú. Fú. Y yo en la limusina así. Y una fila que tú no te imaginas. Rara de raza toda. Y verga. Y me da de repente por abrirla así un poquito a la. A la ventanilla. Y veo tan. Y de repente alguien. No mames. Ese es el tiquiaraz. Y se viene una cantidad de gente. Y yo decía. Verga. Me voy a ganar esta huevona. No, 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 no. Si. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Llegamos. Entramos. Y me causó mucha curiosidad. Y es algo que todavía. Hoy en día. Todavía no. Te manejo lo que quieras menos eso. La alfombra roja. La famosa alfombra roja. Ya sabes, ¿no? Y me encuentro. Con que. Para los que no lo sepan. En esas alfombras rojas. Pues a menos que seas Brad Pitt. O qué sé yo. La gente hace. Se forma para que pasen en la alfombra roja. ¿Sabes? Entonces uno como un pendejo ahí. Formado. Para que me dejen pasar por la alfombra roja. Y yo decía. No mames. No, no quiero. Güey. Tienes que pasar por la alfombra roja. No voy a pasar por esta mierda. ¿Cómo se te ocurre? Ya venimos hasta acá. La gente te está esperando. No me importa, brother. Si me gano esta mierda. Me van a venir a buscar. Si no. Les vale pito. Entonces. No quiero. No. No voy a pasar por la alfombra roja. Y me paso por detrás. Y no hago la alfombra roja. De huevos. Por tus huevos. Por mil huevos. Que los tengo. Por eso no uso minifalda. Porque se me verían. Y entonces. Y este güey. No. ¿Cómo me haces esto? Y le digo. Brother. Tranquilo. Si me gano esa mamada. Aquí van a estar todos. Todos. Va. Ok. Me acuerdo que. Y estoy ahí yo detrás. Y había otro. Así. Igual de desparchado a mí. J. Barbie. Estaba ahí. El güey también ahí. Hey J. Barbie. ¿Qué onda brother? Estaba ahí yo. ¿Qué onda todo? Ya está. Bueno. Pasó. Cuando de pronto. Viene la producción de Telemundo. Tommy. Tommy. ¿Dónde estás? Tommy. Por favor. Ven para acá. Y de pronto tú. Me entregan a mí un boleto tan. Y dice. Shot cam. ¿Me entenderás? Para la gente que no entienda. Es el tiro de cámara. Dije. Verga. Si te sientan ahí. Es por tres posibilidades. Algo traes cabrón. Tres posibilidades. Y yo. Ay. Porque si no te sientan en otro lado. ¿Sabes? Y yo. Verga. ¿Qué va a ganar esta mamada? Y yo. Me sientan. Hasta mero al frente. Y yo. Y comienza a pasar la ceremonia. Ya sabes. Que también para la gente que no sepa. Ese tipo de cosas. Esas ceremonias son un dolor de huevos. Porque duran años. Y los nominados son. Bla. 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 Y así son 200 categorías. Y los comerciales. Y es un dolor de huevos. Pasaron todas las nominaciones. Rafa. Ese día creo que se ganó 37 premios. Creo. En todas. Sí. Pues sí. El pito más rosa. Y además había muchas. Muchas categorías. La mejor escena de besos. La mejor. Bla. Yo estaba nominado a una. Pues que creo que estaba. Creo que era. Por la que yo me hubiera querido ganar. El mejor actor. Chingate esa mandarina. Por supuesto que. Cuando has trabajado toda tu vida para ser actor. Esa es la que quieres. Y entonces comienzan a pasar las nominaciones. Y el nominado para tal. Y la arena esa. Que estaba hasta su madre. Bravo. Bravo. Y ya. Cuando viene. Y ahora la categoría del mejor actor. Y yo. Y su puta madre. Viene. Y los nominados son. Ta. ¿Qué sentías en ese momento? No. Pues en los huevos hasta el suelo. O sea. Nada. Yo. Puta puta madre. Y aparte aparentando. Si no la gano. No. Yo. Yo simplemente. Si no la gano no me importa. Yo simplemente hice esto. Yo simplemente. Y así estaba yo. Y escuchando. Y los dos. Tal. Y la gente. Bravo. Los dos. Bravo. Hasta. El último. Puta madre. Ya sabes que lo mejor va para el final. Ta. Y. Tomy Vasquez. Tal. Tijeras. Te lo juro brother. Que yo nunca en la vida. He tenido. De nuevo esa oportunidad. Hasta hoy. Porque luego nos vamos a volver a repetir eso. Seguro. Tomy Vasquez. Su persona del Tijeras. Esa puta arena. Se levanta brother. De la gente. Y yo para donde miraba. Miraba rostros de las personas. Diciendo. Brother. O sea. No hay alguien más en este lugar. Que se gane. Este premio. Pero estás de acuerdo. Que si te lo daban o no. Ese es el mejor premio. No. Pero claro. Ahí ya. Y yo. Fan. Y cuando me levanté. Y yo. Pero. Además en Miami. Tú sabes. Con toda esta nomorería. Estados Unidos. Un actor colombiano. Haciendo una serie en México. Ganando siempre en Miami. Puta. Y la demás. Porque los otros dirán. La gente brother. No se me olvida. La cara de las personas. Como que. Puta. Los compañeros. Todo. Puta. Yo. Me levanto. Ya casi que en automático. Me subo. Al escenario. Pero sabía. Que era el único momento. Particular. Irrepetible. Que iba a tener el chance. De decir algo. Y aquí lo traía. Hola. ¿Qué tal? Buenas. La gente no me va a hablar. No tengo mucho tiempo. Pero no lo quiero desaprovechar. Escribí algo antes de salir. Se los quiero compartir. No sé de dónde me salió ese discurso. Seguramente del corazón. Y básicamente decía. Recuerdo. No sé. Por ahí debe estar en YouTube. Vengo de. Vengo de un lugar. En el que. Este tipo de cosas. Parecen inalcanzables. Vengo de una familia muy humilde. En la cual. Esto era un sueño. Hoy se está realizando. Amo. Defiendo. Y respeto. Esta profesión. Con mi alma. Es para mí. Muy importante. Estar acá. Bla. Le doy gracias a esto. Al otro. Tan. A todo. Tan. Mis compañeros. A todo esto. Tú. 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 Y este es un premio para Matías. Mi hijo. Que no sé dónde estás en este momento. Yo no tenía ese momento lejos. Porque te lo tomé la separación. Tan. 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 Esto es para ti. Es el único premio que tengo. Y lo tiene él. Lo tiene él en su cuarto. Luego de que se lo mostré. Y me dice. Papi. Ese premio es mío. Yo lo quiero tener. Perdón. Yo lo quiero tener. Dije. Es tuyo. Gracias a todos. Y. Y pues de eso estamos hechos. De. De alegrías. De. De. De tristezas. De. De sueños. De. De cosas importantes. Y te digo. Esto. Esto que me sucedió en ese momento. Más allá de la limosina. Más allá de todas las cosas que te estoy contando. De manera anécdota. Chistosa. Tan. Ay que chido tan. Puta. Ese momento único. Fer. Que viví yo. Cuando me dieron ese reconocimiento ahí. Y parar de delante de todas esas personas. A decirles primero. Soy una persona pobre. Que nunca en la vida. De donde vengo. Alguien se hubiera imaginado estar acá parado. Y aquí estoy. Uno. Si yo lo hice. Lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer el que quiera. ¿Sabes? Es lo que le digo a mis estudiantes. ¿Ustedes creen que es que a mí esto me lo regalaron? Que yo nací en una cuna de oro. Que yo tuve más oportunidades que tú. Quiéranse. Valórense. Como son. Negros. Blancos. Gordos. Flacos. Güeros. Chiquitos. Lo que sea, brother. Quiérete, cabrón. Y partete la madre. Si tú no lo haces es porque no tiene los huevos. Porque de esto está puesto pa'l que quiere. Y esto está aquí pa'l que se arriesga. Pa'l que quiere. ¿Me entiendes? Uno. Dos. Amo. Defiendo y respeto esta profesión con mi alma. Esto no son mamadas, weón. Yo esta mierda me la estoy ganando porque esto no me lo regalaron, weón. Si alguien se tenía que ganar esta mierda, hoy soy yo. Y todos ustedes lo saben. ¿Y no te lo ganaste por ese personaje? No, es un reconocimiento a todo lo que habías trabajado para llegar a eso. Y tercero, brother, entonces para ti, y lo tiene en suro. Qué chingada. Y eso es lo más hermoso que me ha dado el Tijeras, entre muchas otras cosas. Ese tema, brother. Porque los premios, ya sabes, los premios son para ganárselos y luego para que no te contraten. Porque además después, ay no, ya cobra mucho, no sé qué. Que no mames, pero si ustedes son los que me pusieron a ganarme esta mamada, entonces para qué no me dijeron. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo fue el día? No, es que ya cobra mucho porque al principio, y eso está bien cabrón, ¿verdad? Al principio dicen, no, no, pues es que no lo, no. No, Fer, es que no te conoce nadie, necesitamos un actor de cartel. Órale, ya tengo el cartel. No, Fer, es que necesitamos darle oportunidad a la gente nueva. A ver, pendejos, ¿cómo es este tema? ¿Cómo lo hacemos? Después de una fiesta como esa, viene una cruda, después de una gran fiesta. Siempre hay una cruda, después de embriagarte del éxito de todo esto. ¿Cómo te aplacas después de eso? No, el éxito duró un rato, evidentemente. No, sigue durando. Aún, sí, sigue la verdad. Y eso es porque tu personaje ha trascendido por lo que hiciste. Aparte luego, o sea, hago yo la primera, la segunda, eso me lo gano como en la... Como de la segunda para la tercera, creo. Como de la segunda para la tercera, luego hago la tercera, luego hago la cuarta. El personaje mío se va a la cárcel, tan, no sé qué. Yo tengo un contrato con Telemundo, una exclusividad. Y luego me voy a hacer una película en España. Sin hablar de números, de la primera a la última, ¿cuánto subiste de sueldo? No, unos cuantos dolaritos. En porcentaje, en porcentaje. ¿De la primera a la última? Fácil un 30, 40. Y el pedo es que, no me vas a dejar mentir, ¿cuánto cuesta subir un dólar un vuelo privado? Un vuelo, vaya, que duermas solo, que te traigan doble porción de arroz, ¿sabes? Cada cosita. Tener tu camper, o sea, todo eso. Brother, todo eso te lo vas ganando. Hace muchos años. Cuando después te lo quieren quitar. Está muy claro. Entonces ya, hoy en día, brother, si no me cumples con eso, que son las cosas mínimas. No te estoy diciendo que me estás como una estrella. Pero, brother, no es que no hay eso. Trato digno, nada más. Exacto, no. Hace muchos años hice una novela en Miami. No te voy a decir cuál, porque vas a ver quién. No seas mamón. No te voy a decir qué. ¿Quieres decir? No seas mamón, o sea, aquí resulta que tú traes todos a balconear y tú te quedas ahí. Ah, qué chingón. Pero el protagonista de esa novela llega a negociar. ¿Quién es Mario Simarro? ¡Ya sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, brother! Ok. Ay, Mario. Mario, un saludo para ti. Estás cabrón, Mario. Puta. Ha trascendido frontera. Puta. Ha estado bueno. Fernando, quiero decirte que te quiero. Tenía mucho, mucho de no beber en un programa. ¡Tío, soy, hijo de puta! O sea, tomaba poquito, pero hoy sí le he puesto, güey. Pero creo que la plática se ha prestado para eso. Estoy muy de gusto. Quiero volver a ratificar el agradecimiento de poder estar sentado aquí en tu casa. Es un gusto, es un honor contigo, con la gente que está acá. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti. Porque realmente me he sentido muy bien. Muy bien, gracias. De eso se trata. Es mi casa. Y no solamente con cámaras, sin cámaras también es tu casa. Y si un día te mandan a la chingada aquí en Monterrey, aquí está tu casa, güey. Pues creo que no, porque tengo familia acá. ¿Estás enamorado? Sí. Cuéntame un poquillo de eso, hasta donde quieras contar. No hablo de eso, solamente te voy a decir, porque cuando eres una figura pública, la vida privada, hay que tenerla privada. Es lo único que tienes privado. Te puedo decir que, claro, tengo una relación en este momento con una chica que encontré en mi vida. Que tienen la misma proyección mía de familia, de hogar. Conozco su familia, conoce mi familia, Fabi. Conozco sus hijas, conoce mi hijo. Y estamos en ese tema de construir una familia. Y es lo que a mí me importa. Más allá de cualquier otra cosa. A mí me sorprendes con las grandes, pequeñas cosas de la vida, ¿sabes? Y ella me ha dado eso y estoy muy feliz. Que la vida se trata de eso, de ser feliz, güey. Sí. Pero, puta, si uno supiera eso cuando comienza a vivir, se ahorraría tantos pedos. Sí, te ahorras terapias, te ahorras madrazos, te ahorras todo. Pero finalmente creo que la única sabiduría te la da el tiempo. Nada más. ¿La madurez? Sí. La madurez. No puedes ser maduro sin ser maduro, brother. ¿Qué te digo? Y lo maduro te llega a base de los madrazos de la vida. Así es. Porque de otra manera nos quedamos ahí en la pendeja, como muchos que conoces, que viven en esa parte de la fama, del éxito, del reconocimiento. Y que está muy padre, porque es parte de esta profesión. Y está chingón. Pero hay cosas mucho más allá de solamente eso. Más allá de la profesión, creo yo. Más allá de la profesión, porque no es porque seas actor. Puede ser médico, puede ser abogado, puede ser veterinario, lo que sea. Pero la felicidad consiste justamente en eso. ¿Qué es ser feliz? No lo digo yo. Evidentemente no. Ay, sí. Es una cosa que yo creé. Es algo que entendí a través del tiempo. La felicidad no es lo que logras. Es lo que superas. ¿Sabes? Sí. Es lo que superas. Es lo que entiendes. Para mí el éxito es pegar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Ándale. Eso es el éxito. Eso. Es lo que superas. Es decir, puta, cómo duermo de bien. Me levanto y soy feliz con lo poco o mucho que tenga. ¿Sabes? Puta, qué feliz estoy. Y hablando un poco de lo que hablamos al principio, decía, ¿Quién dice que una señora que vende tortillas en su casa no es feliz? Y no sabemos si de los más millonarios del mundo sean felices. Exacto. Porque muchas veces comparamos el éxito económico con la felicidad. Exacto. Y no necesariamente ahí. No, bueno, está, pero... En tus mejores épocas de éxito y de dinero, a lo mejor es donde menos feliz estabas. Citando a uno de los grandes actores que me gustan, respeto y admiro, dice Jim Carrey. Ojalá todos fueran millonarios y famosos para que se den cuenta que esa no es la felicidad. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón ese güey. Ese güey está muy cabrón. Y otro que me gusta mucho es Edward Norton. ¿Sabes qué dice Edward Norton? Dice, ser actor es algo maravilloso. Pero es más maravilloso aún ser un actor con trabajo. Chinga tu madre. Está muy cabrón. ¿Verdad? Ese está cabrón. Y también decía Sir Lawrence Oliver. Decía, a mí me pagan por esperar. La actuación la hago gratis. Ah, sí. Yo actuar lo hago gratis. Yo les cobro un varo porque me ponen a esperar, cabrones. Esa es la chinga. Obvio, obvio, obvio. Porque te ha tocado días de estar en el camper horas y horas. Me lo preguntas o me lo dices. Te lo afirmo. Sí, claro. Te lo afirmo y dices, puta, estoy perdiendo la vida aquí. Sí, total. Por hacer tres, cuatro, cinco escenas. Además, ¿sabías que por eso se llama novela? Porque no ve la mujer, no ve la familia, no ve los hijos, no ve ni verga, güey. Está bien cabrón. Le entregas el arma al diablo. Con tu hijo, ¿cómo fue cuando te enteraste que iba a ser papá, güey? Pues yo no me enteré. Yo lo... Ahora sí que yo lo fabriqué. El sueño de ser papá. No fue algo que me sucedió, ¿no? Ay, oh, de verdad voy a ser papá. No mames, o sea, oye, ya. O sea, tuvimos la decisión con la madre de mi hijo. ¿Sabes qué? Ya no te tomes esas pastillas. Quiero que tengamos un hijo. Y vamos. Ya, no. Le dije a mi familia, también a mis papás, que estaban ahí muy cerca nuestro. ¿Vamos a tener un hijo? Ay, sí, sí. O sea, no sé si te gusta, si no te gusta. O sea, vamos a tener un hijo. Estamos en ese proceso. Por favor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer mi hijo? Y mira que lo hice con hartas ganas porque salió bien hermoso y bien... Hermoso por fuera y por dentro ese loco. Entonces no me sorprendió como tal. Yo lo fabriqué. No, no, no literalmente... Pero el día que te dan la noticia que ya pegó. No, bro, pues es el día más feliz de mi vida. Y cuando nace, yo estaba haciendo una obra de teatro justamente. Aparte que estaba haciendo un personaje en el teatro, una obra que llamaba Luminocidio en Colombia. Una obra de teatro donde hacía un personaje hereje, bro. Que cogía idioses, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas. Y yo con mi hijo a portas. Y el día del estreno, justo el día del estreno, puta, o sea, estaba su mamá en casa. Entonces yo me voy al teatro y digo, bueno, ya teníamos los chequeos, no sé qué, que sí, que en cualquier momento puede ser. Ya el médico había ido a la casa, que sí, que no sé qué, que tal. Mati nació en el mismo hospital que yo nací en Colombia. El hospital San José se llama ahora, en ese momento se llamaba Lorencita Villegas de Santos. Y ya estábamos preparados que en cualquier momento tal. Dijo, bueno, su mamá de la mamá de Mati viaja desde Cali a Bogotá. Estaban todos pendientes, no sé qué, tal. Yo me voy a hacer la obra, la función, el estreno. Digo, bueno, estoy pendiente. El médico estaba pendiente. No, sí, que no, estamos perfectos, tal. Hago la función, no sé qué, termino la función. No, sí, que está todo bien, tal. Bueno, ok. Ya sabes, pues hay que hacer el lobby, tal, no sé qué, la gente, tal. Cuando me dicen que ya, puta, me voy yo para la casa. Nos vamos para el hospital. Entramos nosotros por la puerta normal. O sea, no, por favor, una ambulancia. Nada. Oye, ya me están dando como unos dolores aquí. Bueno, vamos, entramos. Hola, buenas. Sí, a la orden. No es que venimos para lo de que tenemos un hijo aquí. Como que trae ocho centímetros de tensión. Pero ya vino, sí. Pero es que ya le hicieron tag, no. No, a ver, pase por acá. Por favor, ya. Un chinga. Claro, no entramos así. ¡Mua, por favor! No, nosotros entramos caminando normal, tú. Entramos, tienen que pasarla ya a sala de parto. La pasaron a sala de parto y a la hora nació Matías. Porque ya ves que a veces se duran dos, tres horas, un día. Doce horas, veinte horas, claro. Entramos normal, tú. No, ya está, tú. Y a la hora, tú. Vámonos. En el momento que cargas a tu hijo, ¿qué sientes? Bueno, primero cuando, esto es algo que, pues yo no estuve de acuerdo, pero bueno, era que yo quería estar ahí. Y me decía, no, no quiero. Bueno, yo respeté eso, que no me gustó, pero bueno. Hubiera querido estar ahí. Porque soy un papá cigüeña muy cabrón. Desde el primer instante he estado con él y estaré hasta el último respiro de mi vida dándole mi aliento. Y me quitaría un pulmón o mi corazón por él, ¿sabes? Y entonces yo estaba esperando, esperando, esperando. Obviamente en un hospital normal, pues, y teníamos una seguridad social normal. No era, pues, así VIP. Pero ya sabes que, pues, uno tiene sus, sus, sus tratos. Y entonces, claro, no, bueno. Todas las enfermeras estaban pendientes de nosotros, está ahí de mí, está ahí. Pues ahí van y me lo traen. Bien, brother, los niños, cuando son pequeños, puta, pues, claro, todo el mundo dice, mi hijo es hermoso. Pero los niños nacen rojos, sin pelo, ¿sí me entiendes? Hinchados. Hinchados. Te voy a mostrar una foto, te voy a mandar una foto para que la pongas. Pinche mate, güey. Está bonito. No mames, tiene pelo bronceado, los ojos así gigantes, lo juro. Y yo, cuando me lo entregan, y yo llego. Y alán desde niño, cabrón. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, ahí viene el tema, cuando entra a trabajo de parto, ahí sí se te van los huevos al piso. Dios mío, por favor, perdóname. Todas las mamadas. Yo he hecho todo, no la cojas contra él, te lo suplico. Chíngame a mí. Yo decía, exacto, chíngame a mí. No a él. Bueno, o sea, claro. Y entonces, pues, ¿qué dices? Brother, de verdad, es un momento real, bien real, que dices, por favor, puta, que me nazca sano y que me nazca completo. Porque, pues, bueno, me hubiera podido no hacer, qué sé yo, ¿no? Y admiro mucho a las personas que tienen hijos con alguna condición especial y, puta, son ángeles y lo que sea, claro, por supuesto. De igual manera lo hubiera hecho yo. Y yo decía, puta, pero, o sea, que te lo pido, que me venga completo y venga sano, ¿me entiendes? Ya, no más. Y me salen con este galán de cine, no manes. Y apenas llego y lo veo yo y, además, si todas las enfermeras me lo entregan y yo, tú, y yo lo agarro, yo, y volteo así y el güey, tú, y volteo para acá y el güey, tú, pero con pelo, o sea, mucho pelo y con una cresta así, con pelo, los ojazos, bronceado. Brother, te lo juro. Y yo decía, este güey, yo, papá, bien o qué. Porque, además, yo tuve todo el proceso del embarazo y le hablaba por un cono y le ponía música y bla. Estuve todo el tiempo ahí. Cuando yo llegué, le digo, ¿qué pasó, papá? De una, brother. Y hoy en día tú lo ves, brother, brother, es mi, o sea, yo no vivo si no está Matías en mi vida. Es, te digo. Y se convirtió en tu motor. No, y es mi mayor éxito y es el mejor personaje que he podido llegar a realizar a través de toda mi vida. El personaje de papá. Y soy un gran papá. Y siento. ¿Hubo broncas en el camino con la separación? ¿Con él o con ella? No, con ella. Ah, no. Evidentemente. Sí, evidentemente, sí, claro. Pero ¿alguna vez te impidieron verlo? No, 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 jamás, 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 jamás. Ella es una gran persona, ella es una gran persona, es una gran mujer, es una gran madre. Pero, por ejemplo, yo tenía miedo de cuando, porque yo me separé cuando Matías estaba muy pequeñito. Y yo decía, bebé, ¿sabes, Stan? Y yo decía, ya sabes, los niños necesitan su mamá, no sé qué. Y yo decía, puta, ahorita donde yo vaya y lo, vaya a recogerlo y diga, ay, Lloreta. Ese güey desde el día que yo, papá. ¿Se adaptó sin ningún problema? O sea, no está acá, porque me tocó dejarlo, porque tienen que hacer ahorita la escuela. Pero, papi, pero, ¿qué onda? Ya, ese man es una extensión mía, brother. ¿Has visto cómo ha cambiado el mundo? Tú tienes 41 años. Sí. Yo tengo 47. ¿Has visto cómo ha cambiado el mundo? Sí. ¿De cuando estábamos tú y yo, chavos? Ahorita. ¿No te da miedo lo que va a vivir? ¿O en el mundo donde le va a tocar? Evidentemente, el mundo en los últimos 20 años ha cambiado más que en el último siglo. Sin ningún problema. Pero ya también nacen con ese pedo, brother. Ya nacen con un chip los chicos que, a mí me sorprende. Me sorprende. Y nosotros somos, o sea, nosotros decimos, ay, ¿qué mundo les va a tocar? No mames, están preparados para eso y para más. Te sorprenden. Mati tiene ahorita 11 años. Y me ha sorprendido desde que tiene un año. Cada día es increíble. Si hay algo que a mí me pese en la espalda fuerte y que me quite el sueño, es no haber podido disfrutar todos los días de su vida junto a él. Aunque soy un papá absolutamente presente, todo el tiempo, a pesar del trabajo y de lo que sea, que hemos estado lejos, todo el tiempo, loco. Todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, y me he preocupado también porque, por ejemplo, cuando nosotros éramos chavos, no sé si a ti te pasó, pero pues eran otros tiempos, otros modos. No vamos a criticar a nuestros padres, pero pues, por ejemplo, de hijo, te amo. O sea, mi casa era como que... No era tan... Afortunadamente, mi mamá sí rompió ese patrón de mis abuelos. Mi papá venía de otra generación y le costó más trabajo abrirse. Mi mamá sí era muy expresiva en ese sentido. Yo nunca tuve eso. Yo sí, ahí le dejé café. Ay, papá, me amas. Entonces, ya. Y está bien. Sí, claro, por ellos. Cada quien hace lo mejor que sabe en el momento que está. Claro, por ellos. Y no hay que juzgarlos. Pero, por ejemplo, yo con ese tema, puta, trato de decirle todos los días, hijo, te amo, eres lo más importante de mi vida. Mi vida sin ti no tiene sentido. Vas a contar conmigo toda tu vida. Respiro porque tú respiras. Te pienso todos los días, todos los segundos. Te extraño, ta, ta, todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo. Peleamos todos los días, obvio. Claro. Haciendo las tareas y eso, pero sí, claro. El Mati es... No hay nada más en mi vida, loco. No hay nada más. En la obra del Cavernícola, un monólogo que ha sido muy exitoso a través de la historia, desde que lo hizo Rob Becker en Off-Broadway, después en Broadway, y después estuvo en más de 80 países, güey. O sea, un madrazo. Y finalmente te partes la madre. Todo es para él. A raíz de que nació, todo lo que hagas es para él. Ok. Ok. Y lo haces. Ok. Sí, claro. Porque ahorita sí quieres... Si quieres ganar dinero, es para que él tenga algo seguro. Ahora. Sí, sí. Y ahí te encuentras con otro pedo que está bien cabrón. Y es que justamente yo me encontré con eso. Porque de repente los padres, pues con el amor del mundo, pues queremos hacer lo que inició por nosotros. Claro. Y te encuentras en la familia que los... Y cubrir tus necesidades. Sí, claro. No, y todo lo que a mí no me dieron se lo voy a dar, ¿no? Y entonces termina uno siempre dos estratos menos que... O sea, uno... Los papás son dos estratos menos que uno y los hijos dos estratos más. Sí. Y entonces uno está en ese pedo de querer darles todo. Y está muy mal, brother. Porque yo, por ejemplo, con Mati, que como yo te decía, yo vengo de una familia bien humilde, en la que nunca aguanté hambre. Jamás, tú vas a decir que aguanté hambre. Jamás me mandaron a la escuela con los zapatos rotos. Pero pues no me mandaban con las Jordan. No, pues con los que habían, brother. ¿Sí me entiendes? Nuevos, blancos, son estos. No quiero estos a la verga. Decente, sin necesidades fuertes, pero tampoco con lujos. Matías cuando tenía dos... O sea, yo salí del país. O sea, yo saqué pasaporte y salí del país a los 25 años, brother. Me monté en un avión a los 18. Matías tenía pasaporte a los dos años, brother. ¿Sí me entiendes? Y ha salido del país. Y tratas de darle lo mejor. Claro, pero también me encontré con que yo lo llenaba y lo llenaba de cosas, de cosas que muchas veces trabajaba y trabajaba. Y decía, no, para que tengan una consola. Tenía todas las consolas. Todas. El Play, el Xbox, el Nintendo, el Wii, el... Y de repente los tenis. Como te digo, soy fan de los sneakers. Y entonces, pues sí, wey. Pero pues yo los cuido y no sé qué. Y pues tengo unos tenis y me... Hay veces que me pongo unos tenis y digo... Ay, puta, parece que fueran nuevos. Y tienes seis años conmigo. Pero pues Matías, wey, a los dos años, unos tenis le duran dos semanas. Y me compraba unos putos tenis yo para ese wey de un chingo de dinero. Y así, así. Y de repente, pues él, como yo lo comencé a meter en ese tema, pues ya un día le decían... Mira, ah, no, pues eso ya no me gusta ni eso. ¿Cómo que no te gustan, cabrón? Si me costan un dinero. Y entonces yo me di cuenta de eso y dije... Puta, le estoy haciendo un mal. Porque si a este wey cuando tenga 15 años yo le regalo un Ferrari, me va a romper mi madre. Claro. Va a ser un mal padre. Y tienes que enseñarle el valor de las cosas, ¿sabes? Sí. El valor de las cosas. Dije, no, a la verga, esto es así, esto es así. Y poco a poco ahí lo llevo. Pero pues también no nos enseñaron a ser padres, loco. Y también es algo que... Es una labor de día a día, ¿no? Es una labor de día a día y vas entendiéndolo y vas cometiendo errores y prueba y error. Y pues así estamos. Cometo muchos errores, por supuesto, pero pues lo hago de todo corazón. ¿Qué tan pegado eres a las redes sociales? No mucho. No mucho y soy bien pendejo por eso, porque toda la gente hace dinero con esa mierda menos yo. Gracias. Pero creo que es un tema del cambio mundial que hay que adaptarse. Y en eso gira ahorita el mundo. Está también muy cabrón, porque mi generación, que es parecida a la tuya, crecimos con la televisión, crecimos con el radio, crecimos con otra tecnología. Nos alcanzó esta parte. Y adaptarnos a esta nueva realidad está bien cabrón. Y deja tú las redes sociales. Por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, el tema de los contenidos en televisión, que está muy cabrón porque la gente ya no ve televisión. Ahora ves... Streaming. Streaming. Y entonces antes era... ¿Te acuerdas? O sea, para ver... En mi caso, era lunes familiar, nos juntábamos para cenar toda la familia, para ver El Chavo del Ocho. Ok. Y los viernes para ver, reportar el crimen y Hunter. O sea, era reunión familiar con la televisión. Sí, 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 sí. Ahora cada cual ve en su computadora, en el celular, lo que quiere. Una serie te la chingas de una noche, ¿sí me entiendes? O sea, es una evolución también del... del lenguaje como tal. Y pues nosotros que trabajamos en eso, pues está cabrón. Y hay que adaptarse también. Pero también veo que eso es una oportunidad para que haya una diversificación también de la profesión. Entonces ya hay una cantidad de historias, una cantidad de personajes que también están padres. Hace rato decías de la familia que salió de Manizales, me escribe una persona de Manizales. ¿Hola? Y digo, un podcast de Monterrey que le guste a una persona de Manizales. ¿Por qué? Manizales, de Manizales. Manizales es mi abuela. ¿Sí? Es mi abuela, sí. Te he visto hace rato. Sí, y Manizales tiene un gran festival de teatro. Y me escriben de Colombia, de Venezuela, Argentina. Y digo, digo, aquí no más contamos historias. Sí, sí, sí. Es lo que hacemos. Sí, sí, sí. Pero cuando empatizas, porque todos hemos tenido historias de chinga, de trabajo, de partimos la madre, pues ahí es donde llega a cualquier lado, ¿no? Ahí estás. Tenemos unas cartitas aquí. Ahora. Estas preguntas, si no las hago yo, nada más es lo que salga. Ok. Una para ti, una para mí y una para los dos. Vas. ¿Te parece? Chido. Corta. Eso. Para ti, y para mí, y para los dos. Ahora, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Soy católico. Tengo algunas reservas con la iglesia como institución, pero, por supuesto, creo en Dios y resto todos los días antes de dormir. Más bien, agradezco todas las noches antes de dormir. ¿Puedo contestar yo también a eso? Claro. Creo que Dios está en nuestro corazón. Como tú, no creo en la institución, porque además ha estado bien tergiversado ese tema de hay tanta gente tan maleada en la institución que hacen creer tantas cosas. Es que somos humanos. Pero, pero sí creo en Dios y todos creemos, cabrón. En el momento en que estás en el hoyo, ay, Diosito, por favor, ayúdame. Ahí sí, cabrón, el Dios bombero. El Dios bombero, todos pedimos. Pero creo que Dios está en nuestro corazón y creo que Dios está ahí en las buenas acciones y en recurrir. No soy el estudiante de la palabra como tal, pero si vas a ese libro y encuentras cosas como que hazle bien a tu prójimo, no robes. Son mandamientos de la vida. O sea, no es el mandamiento que alguien dijo, son cosas que debes hacer. Es la básica de todas las religiones. Entonces, y creo que Colombia es un país muy católico, muy católico. Yo tengo, brother, yo iba a ser sacerdote, pues no yo, me querían meter a ese pedo. Y tengo una tía que fue monja y bueno, pero ese pedo sí está muy del otro lado. El cura tijeras. Y el cura tijeras, imagínate, ahora, aquí viene la primicia, nueva serie, el cura tijeras. No, pero creo que Dios está en nuestro corazón y creo firmemente en la fe, como creo en la familia y como creo en eso, brother, en hacer el bien. Creo que eso es Dios, eso es Dios. Voy. La tuya. Describe tu peor ataque de celos. Verga. A ver. No, yo no soy celoso. Te voy a echar un chiste, te voy a echar un chiste. A ver qué tan rápido eres. Dice un güey que va a una función del circo, ¿no? Y le pregunta a la mujer de cómo, le dice, ¿y tu novio es celoso? Dice, no, mi novio es el payaso. Para, para, para. Pa, pa, pa. No me tiras. Yo, ¿nunca he sido celoso? Sí, claro, soy celosísimo. ¿Todavía? Sí, claro. ¿Por qué? No sé, porque soy pendejo. También tengo, mira, soy humano, cometo errores. Todos, todos los homos. No, pero. Lo que voy es que, el celoso. ¿Sabes por qué? No, ahora, no es una enfermedad para mí. Lo que pasa es que soy una persona bien consentida. Demando mucha atención. Mucha atención. Tengo que reconocerlo. Y mi pareja lo sabe. Y mi mamá lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Y de repente, pero es ese, no, no tengo una, unos celos enfermizos y no sé qué, y ven a ver y tú. Pero no es la ubicación y la chingada. No, 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 nada que eso. Digo, como quiera, aunque te manden, pues no sabes dónde está. Pero, pero respondiendo aquí. No conoces Monterrey, Sí, te escribes. Te puedes decir, estoy en la casa de mi mamá y no sabes dónde está, güey. Pero de peor ataque de celos, no he tenido así. No, no estoy clavado con eso. Pero pues, ay no, a mí me vale una chingada. No, sí, soy celoso porque mando atención, me gusta que estén pendientes de mí. Pero no, mal pedo. No, 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 no soy mal pedo, ni mala copa, ni nada de eso. Para los dos, relata cómo fue tu cita más extraña. Hace muchos años. Ay bueno, vas tú mientras yo la pienso. Hace muchos años, nada más había correo electrónico, no había todavía redes sociales ni demás. Yo trabajaba en un noticiero aquí en Monterrey y me mandaban muchos, pues correos diarios, recibía muchos correos. Y un día una muchacha me cita, vamos a ver, no sé qué, la verdad, quedamos en tal plaza. Y llevo, y era una cosa, sin ofender, muy fea. Decimos en Colombia, un gallo tapado. Paquete chileno te salió. Tapadísimo, tapadísimo, me pasa muy extraña. Me había mandado una fotografía, que tenías que escanear. Yo no sé qué filtro le puso en el 98, güey, o 99, porque no existían los de ahora. Ahora sí te saco los pinches sustos. Pero en ese entonces, ¿y dónde llevo ahí? ¿A dónde vamos? A dormir, cada quien a su casa. ¡Hora! No, 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 no. Sí fue muy feo. No, bueno, a mí, realmente, te voy a ser bien sincero, soy un tipo bien metódico, podríamos decir de alguna manera. Todo lo que hago en mi vida, lo digo, vaya, no me pongo grandes metas lejos, sino trato de cumplírmelas día a día. Y entonces soy muy, voy con pasos muy firmes. Voy, no sé si es. Pero una cita rara. Tal vez no sé si es inseguridad, no sé, llámale como quieras, pero, o sea, no me, no me sorprende, o sea, no me aviento a la vida y no solamente en relaciones ni nada, sino en nada. Siempre voy como paso a paso, paso, entonces no me sorprende en ese tipo de cosas, ¿sabes? Ahí comparto esa parte. Nada más que, pues, si he sido muy calenturas en la vida, güey. Sí, 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 sí. Si te dicen, eh, vamos a vernos, pues sí, pero, pero así de una cita extraña, soy muy, muy calculador, vaya, ¿sabes? De repente a veces rayo en el tema de demasiado calculador, ¿sabes? Entonces, como que no me sorprende así, no, entonces no me ha pasado como algo así, la neta. No más peludo. Ahora vas. ¿Crees que sea posible seguir siendo amigo de tus exparejas? Sí, siempre y cuando, eh, pues, realmente todas mis exparejas son amigas mías en este momento, porque creo que eso depende de las personas con las que te metes. y las personas que han estado conmigo, todas son grandes mujeres, muy, muy, muy grandes mujeres, hermosas, exitosas, y que me han dejado mucho en mi vida, que realmente me han hecho la persona que soy hoy en día para la pareja actual que tengo. Por supuesto. Les debo mucho, les debo mucho a ellas, y sí, ahora, no es de un día para el otro. También. Te dura un rato, te dura un rato, claro. Te dura 10 años una de esas relaciones. Te dura, ándale, exacto, te dura un rato, pero creo que sí, pero también siento que es parte de la madurez con la que afrontas ese tipo de cosas. Totalmente. A mis 41 años, ahorita todas son mis amigas, tal vez a los 20 todas eran mis enemigas. Yo, algunas sí, tengo buena relación con ellas, una de ellas vino aquí a platicar en una entrevista también, no todas pueden ser tan amigas, por cómo terminan las cosas, pero de mi parte, odio o así no tiene ninguna. Sí, pero creo que eso te lo da como la madurez, ¿no? Exacto. Y el tiempo, el tiempo, el tiempo. De verdad, un gustazo, wey, platicar contigo el día de hoy. No, hombre. Descubrí aparte de un gran actor que he visto en la pantalla, una gran persona, wey, eres con madre. Eres como dijera, el compadre que invitaría a agarrar el pedo. Ahora, pues ya está. Estás puesto, Fer, yo también te agradezco muchísimo que hayas tenido, hermano, este bello gesto de invitarme a tu casa, de ser parte de tu programa, de invitarme a pasar un rato muy agradable, me la ha pasado muy bien, me he reído, hemos conversado muy a gusto. Espero que mejor que toda la promoción de hoy, has sacado, has sacado grandes cosas de mí, tengo un regalo, tengo un regalo, un regalo. Ah, tú me tienes un regalo, ahora, más. Yo empiezo. Bueno. Hace rato te platicaba. Pero bueno, antes de eso, no para, digo, no para cerrar, pero sí para no dejarlo ahí en el aire, volver a ratificar que me siento muy a gusto darte el agradecimiento, no solamente de que me invites a tomarme una copa y a compartir eso, sino que abarás el espacio para la difusión de nuestro trabajo, que es fundamental, hermano. Yo siempre he pensado que si todos tuviéramos algo más de educación artística, seríamos un mejor país, mejores personas, porque las personas que tienen acercamiento al arte, a la música, al teatro, a todo esto, somos más sensibles y tendríamos mejor capacidad de empatizar con los demás, de no chingar a los demás, de tratar de ser mejores personas. Yo te voy a decir algo, que he aprendido a través de la experiencia. El arte y la cultura son pilares fundamentales en el desarrollo de una sociedad. Porque es ahí donde se basa todo, bro, ¿sí me entiendes? Porque cuando entendemos como país que a la gente queda la educación, claro, salud también, pero a la gente queda la educación, nuestros países realmente son pobres porque no están educados, ¿sabes? Y la educación parte de eso y la cultura hace parte de entendernos como sociedad, de saber de qué estamos hechos, de saber de cómo somos equipo y para dónde vamos. Y creo que a los chicos hay que inculcarles eso, ¿sabes? Más allá de que se aprendan la tabla periódica, brother, si vas a ser ingeniero químico, pues chingón, apréndete ese pedo. Pero si no, tienes que entender el amor al arte, a leer, a cantar, a expresarte artísticamente, a poder entender el mundo desde otro punto de vista que no es solamente ¡ay, sí, se las tira artista! No, brother, el arte y la cultura son lo que basan, es la base fundamental de la sociedad. Y es bien diferente ser artista a ser estrella. Pero absolutamente. Entonces, si todos tuviéramos acercamiento al arte, creo que la sensibilidad cambiaría mucho y creo que seríamos mejores personas. Y muchas veces le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a hablarla cuando no mejoramos nosotros como personas. Y tenemos que empezar nosotros, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro país para ser mejores cosas. Desde tu casa, desde tu casa y hay que decirlo así, brother, este mundo está hecho mierda. Puta, o sea, pensamos que una pandemia nos iba a volver mejores personas y toma, chinga tu madre, puta guerra en Rusia, todo el mundo volviéndose verga. ¿Por qué, brother? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes conciencia? ¿Por qué no tienes conciencia? Mira lo que está pasando ahorita aquí en Monterrey, no hay agua, ¿por qué? ¿Quién se la robó? Todos, cabrón. Todos, porque no cuidamos el agua, porque no cuidamos los bosques, porque no cuidamos la vida, porque las cosas sencillas, la gente se la pasa por el arco del triunfo. ¿Y por qué damos todo por sentado? Pero bueno, ese es el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos, pues vamos a ver. Ellos, por ejemplo, son todavía mucho más conscientes que nosotros. Matías, por ejemplo, puta, tú ve y dile que tome un popote. Papi, papi, no, 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 a mí no me des popote, no me des pitillo, decimos en Colombia. No, 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 o botar una basura, ese tipo de cosas, ellos ya traen ese chip, por eso te digo, esos cabrones ya la traen. Ya la traen. Mi madre, que en paz descanse, fue hace muchos años a ver Quisimeto. ¿A ver qué? A ver Quisimeto. Ok. A contar cuentos, tener un espectáculo en la ración oral. Y cuando llegó, le dijo el organizador, le dijo, ¿quieres que te dé un pitillo? Y mi mamá, de México, a mí dame un pitillo. No, mentiras. Y dijo, no, aquí no. Bueno, digamos que no es tu mamá, voy a hacer un chiste, digamos que no es tu mamá, es una mamá de otro Fernández. A mí dame un pitote. Perdóname, hermano. Bueno, hablando de mi madre, como te platicé, Pedro Infante, conocieron en Colombia, Pedro Infante. Evidentemente. Había una película que se llamaba Los Tres Huastecos, que eran las películas más famosas, y ahí salía mi madre de niña. Y entonces, yo siempre trato de recordar a mi madre y a mi padre de Néstor, y te quiero regalar una playera de mi mamá. ¿Esa es tu madre? La tucita, se llamaba el personaje. ¡Hola! Y te quiero regalar una playera de ella. No solamente eso, te tengo más regalos. Está pero con madre. Ahí sí, está pero con madre. Con madre. Aparte de mi patrocinador, que se llama Riara, si lo decimos en inglés es Riara. Ok. Si lo decimos en mexicano, Riata. Riata, Riata, W, W, Riata. Pero mejor te regalo una Riara, que te regalo la Riata. ¿Quién la Riata? Riata tengo, tranquilo. Aquí tenemos una camisa de partidos de tracenadores. Ah, qué chingón, mira. Para que te la lleves también. Sí, ahí está. Ahí está. Está muy chido. Y además. ¿Más? No, seas mamón, porque yo no te traje ni verga. Ese es para lo tuyo. ¿Ya viste la de Acción Poética? Sí, te lo dije. Te lo dije cuando apenas llegué. De Acción Poética, que Armando Alaniz, trabajamos juntos en McDonald's hace muchos años, con el tiempo, se hace poeta, empieza este movimiento, está en más de 40 países y demás. Y entonces, para cada invitado que viene aquí, yo le digo, va a venir tal persona. Él los busca. No, seas mamón. Por supuesto, güey. Y entonces, aquí está, para Tommy Vázquez, de Armando Alaniz, Acción Poética. No seas mamón. Lo que permanece, es el cambio. Y es algo que has hecho en tu vida, cambiar, y adaptarte a cada una de las circunstancias. Ahora. Y es por eso que el día de hoy tienes tu, tu bardita Acción Poética, que es algo muy representativo de nuestra ciudad. Ey, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me llevo esto, 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 y esto en el corazón, brother. De verdad. Pero bueno, como sabemos, tenemos una caja de monerías, yo también te tengo algo. Porque estuve chingue, chingue, traigo un regalo, traigo un regalo. Ya te dije, son mis boxers, que los traigo de una semana, sin agua de motería. No, te traje unas, unas cosillas ahí, para, ya veo que todos te traen tus sombreros, y tus cosas, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué le llevamos a Fernando? Hay que llevarle algo bien colombiano, y para que, yo sé que eres un tipo que mantiene así, muy aquí, le vamos a llevar sus píldoras, para que cada vez, que se encuentre muy mal, se tome una. Entonces, te tengo tres píldoras, bien colombianas. Esta se llama, sana que sana, para conseguir pareja, y cambiar la que está vieja. Entonces, cuando tú sientas que ya estás así, te chingas una, y vámonos. Esta te va a ayudar para eso, te tomas una en la mañana, y ven a verme en dos meses. Ok, aquí te va la otra. Esta se llama, para el guayabo, para el guayabo, el guayabo en Colombia es la cruda, para el guayabo. Aquí el guayabo es otra cosa. Para el guayabo, cuando no vales un centavo. ¿Ya aprendiste mexicano? Sí, no manches, sí, sí, claro. Aquí dices, bájate del guayabo. Sí, 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 ya sé. Pero entonces, el guayabo allá en Colombia es la cruda, para el guayabo, cuando no vales un centavo. Cuando estés así, dices, ay, mi buen Tommy me trajo, tú, te chingas una y te acuerdas de mí. Y vienes a verme en dos semanas, ok. Chingo bien. Y esta es otra, que se llama, para quitarse la tusa, y ser feliz sin excusa. La tusa es, la cruda, no, el mal amor. Ok. El desamor, el desamor. Cuando te sientas desenamorado, te chingas una de esas. Que es lo que decía la canción, la de la tusa. Exacto, te chingas una de esas, y ser feliz sin excusa, porque realmente, ser feliz, es lo que vale la pena, y te lo quería dejar aquí. Ahí te dejo una, ven a verme en dos semanas, y vuelvo y te doy, de nuevo unas píldoras, brother. Es un gustazo, tenerte aquí. No, hombre. Y para la raza de toda la república, y de más allá, que te siguen tus redes, porque ahí anuncian los cursos, que vas a tener. Sí. Y que de verdad valen la pena, porque lo haces con todo el corazón, con toda la pasión, y con todo el conocimiento, güey. Sí, sí, sí. Como te decía, amo, respeto, y defiendo esta profesión con mi alma. No te vendo humo. Si eres buen actor, ven a verme, y me vas a decir si realmente te vendo humo. Los chicos que quieran empezar, vengan a verme. Traigo un gran conocimiento, no soy el maestro de nadie, solamente traigo algo, que lo quiero compartir con todos, a todos nos va a servir, y quiero que todos disfrutemos, esta increíble experiencia, que es actuar. Vamos a estar en el Teatro de la Anda, desde el 28 de junio. Como te decía, tenemos un taller programado para un mes, son 36 horas, divididas en cuatro semanas. Cada semana tres días, cada día tres horas. Tenemos un horario en la mañana, de nueve y media a doce y media, otro en la tarde, de seis de la tarde a nueve de la noche. Inscríbanse, inscríbanse, denme el placer de poder compartir esto que traigo con ustedes. ¿Te gusta Monterrey para vivir? Me encanta Monterrey, me encanta Monterrey, me encanta México, y pues de aquí somos. Pues aquí nos veremos entonces. Pero seguro, brother. Pocas veces pido autógrafos, pero quiero uno, wey. Para que me lo pongas aquí. No seas el mamón. Para que me lo pongas aquí. No seas el mamón. Antes de irme. Oye, ni yo tengo esta, wey. Dejas tú, estás cerrada, wey. No tengo. Es de colección, cabrón. mira, no mames, parece el tema del tianguis. Dice que le tengo el final, es que próxima segunda parte. Es mentira, no hicimos segunda parte. No, es que la dividieron en dos. Ah, ok. Entonces, ah, bueno que me lo dices, tú vas a la mitad del autógrafo. Cuando compres la segunda. Ahí la tengo. Puta, si me dieron regalas por esta madre. ¿La pasaste bien? Ah, dos, tres. Seguimos chupando. ha sido puta, un gustazo estar acá. Gracias. Fernando Lozano presentó a Tobi Vázquez, el Tijeras. Viva Aerobús, Areya Viviendas, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presentó. Tobi Vázquez, ito, vayodedos, y poor Cincinn necessitas. cuáles, integrantes escol proposed discquisites, y por favor, vas a la buena creación. speaker, Encontro, stoando con口 saying. check, lo mismo que miramos con ve azul. de mover hacia la mañana. Cono SOFюда. Gracias. Así es. Y entendemos, en cuenta necesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!